Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar lo que es el curso, vamos a iniciar lo que es el curso de colocación de sondaje nasogástrico y nutrición enteral y lavado gástrico. La que les habla es la licenciada Karina Maritza Alderete Martínez. Primero que nada, agradecer por la participación. Sé que estamos viviendo momentos bastante difíciles, pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de estarnos capacitando constantemente, ya que ahorita ustedes han visto que nosotros somos uno de los principales miembros para la lucha contra la pandemia. ¿No? Entonces, tenemos que ponernos, tenemos que ponernos, siempre la capacitación siempre tiene que estar presente en nosotros, ¿ok? Vamos a iniciar, a ver, ¿qué me dice? Ok. Ok. Vamos a iniciar, como les dije, con lo que es la parte de lo que es la colocación de sondaje nasogástrico. Al final de la clase vamos a resolver algunas dudas e inquietudes que ustedes tienen, ¿ok? Por eso ahorita no voy a contestar el chat, ¿ok? Vamos a hacer primeramente lo que es la parte de la teoría y al final vamos a contestar las preguntas, ¿ok? Entonces, comenzamos con nuestra clase. Primero que nada, vamos a iniciar, ¿no? Observando estas imágenes, ¿no? Ustedes van a observar que para la colocación de sondas nasogástricas no es necesario un límite de edad. La colocación de sondas se puede dar en la parte pediátrica y también se puede dar en la parte adulta, ¿ok? Dependiendo de la necesidad de cada una de las personas. Se hace con diferentes finalidades, como vamos a ver más adelante. Ustedes van a observar, por ejemplo, en la primera imagen que estábamos observando aquí, es una parte pediátrica. Se está dando lo que es la famosa sonda nasogástrica a un lactante que se está alimentándose, ¿no? Se está dando la alimentación directamente al estómago. En la siguiente imagen, ustedes observarán en la parte central, vamos a observar un sinfín de tipos de sondas, ¿no? No solamente es la única, es la sonda nasogástrica. Sabemos que la sonda nasogástrica es la más común, ¿ok? Es la más común, pero nosotros tenemos diferentes tipos de sondas. Eso vamos a ir viendo más o menos al desarrollo de la clase. A su vez, ustedes dirán, ¿qué es esto de aquí, no? Nosotros cuando vemos un paciente o llega a emergencia producto de una intoxicación, por ejemplo, por una intoxicación de medicamentos, ¿no? Y si es necesario un lavado gástrico, esta es la imagen, ¿no? Para hacer lo que es el lavado gástrico. Entonces, vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué es una colocación de sonda nasogástrica? Normalmente, la sonda nasogástrica, tenemos que saber la parte anatómica para realizar este tipo de sondas. Ustedes van a observar aquí, en el caso de esta imagen, como su mismo nombre dice nasogástrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a atravesar, vamos a atravesar a través de la nariz, ¿no? A través de la nariz se va a ingresar la sondita. Ahora, aquí nosotros vamos a tener un pequeño problema al atravesar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en esas fosas de la nariz, en la cavidad nasal, tenemos los famosos cornetes. Entonces, hay veces al tener esos famosos cornetes, eso dificulta muchas veces el paso de la sonda. Ahora, eso va a ser básicamente la técnica. Si nosotros tenemos una buena técnica, no vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a ver el ángulo, cómo se ingresa la sonda. Pero muchas veces, muchas veces por el ángulo mismo que ingresamos, suele suceder que en esta zona, como les estoy explicando acá, en esta zona, suele suceder que hay veces nosotros dañamos a la persona y empieza a haber pequeñas presentaciones de sangre. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. A su vez, vamos a empezar a descender, ¿no? Dependiendo del ángulo, vamos a empezar a descender por la zona de la faringe. O en todo caso, esta sería la nasofaringe. ¿Ok? Esta cavidad que se encuentra aquí es la famosa nasofaringe. Vamos a seguir bajando y vamos a atravesar la orofaringe. Y en esta parte de aquí, que ya está la laringofaringe, en esta parte de aquí, nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nervio que normalmente se activa al momento que vamos ingresando la sonda. Muchas veces, si alguna vez ustedes hicieron prácticas, ¿no? Si alguna vez o vieron a un paciente que están colocándole la sonda, muchas veces el paciente empieza a tener el famoso reflujo, ¿no? Empieza a tener la famosa náusea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se está activando en este momento el reflejo tusígeno. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Aparte de eso, perdón, ustedes van a observar aquí que nosotros tenemos dos cavidades, ¿no? Uno que ingresa al esófago y otro que ingresa a la tráquea. ¿Ok? Entonces, tengan la seguridad, dependiendo de la técnica que ustedes realicen con la sonda, tengan la seguridad que ustedes van a ingresar directamente al esófago. ¿Ok? Acuérdense que el epiglotis normalmente no es una cavidad abierta, ¿no? Está casi semicerrada. ¿Ok? Entonces, para que nos dé la facilidad de poder respirar. Entonces, como les dije, hay técnicas para que nosotros podamos introducir la sonda adecuadamente. Y es un procedimiento bastante sencillo. Bastante sencillo. Pero la idea es que conocer siempre la parte anatómica es lo más básico, ¿no? Entonces, como definición de la sonda nasogástrica, es la introducción a través de la nariz hasta la cavidad gástrica. ¿Ok? Como su nombre mismo hemos dicho, sonda nasogástrica. ¿Ok? Es la más común, ya, de las sondas que ustedes han visto anteriormente en la imagen. Es la más común. Y la vía de entrada, pues, va a ser uno de los orificios nasales. ¿Ok? Uno de los orificios nasales. Puede ser cualquiera de los dos orificios nasales. Es importante, por eso, antes de la colocación de la sonda, ver la permeabilidad de las fosas nasales. ¿Ok? Tenemos que observar la permeabilidad de las fosas nasales. A su vez, este va a ir progresando, ¿no? Hasta la cavidad gástrica. ¿Ok? Seguimos entonces. Como les decía, no solamente las sondas nasogástricas es la más usada, ¿no? Es la más común. Existen otro tipo de sondas. Vamos a ver un poquito de las más usadas. ¿Ok? En el caso de las sondas, tenemos, dependiendo, ustedes van a observar, que las sondas normalmente se utilizan dependiendo de dónde inicia a dónde llega. ¿Ok? Por ejemplo, como ustedes han observado acá, está la sonda nasogástrica, que dice que inicia desde las fosas nasales e ingresa a lo que es la cavidad gástrica, ¿no? Si yo hablo de la sonda bucogástrica o orogástrica, entonces el inicio sería en la boca y se finalizaría en la parte del estómago. Existe también la sonda duodenal o sonda duodenal, ¿no? Que ingresa directamente, ¿no? Al duodeno. También tenemos la famosa sonda de gastrostomía, que ingresa directamente a lo que es el estómago, ¿ya? Y tenemos otra sonda, que es la sonda de, este, yeyunal, ¿no? Que ingresa a la parte del intestino, del aparato del intestino delgado, ¿no? La sonda del yeyuno, ¿ya? Entonces, dependiendo, como ustedes observan, dependiendo de dónde se localiza la sonda, también va a tener el nombre de esta sonda, ¿no? De ese tipo de sondas. Ahora, en el caso de la sonda de la gastrostomía, es una sonda también bastante usada, ¿no? Bastante usada y como les dije, se utiliza directamente, se coloca la sonda directamente a la cavidad gástrica. Esto, obviamente, sí requiere una incisión quirúrgica. Es algo que normalmente el paciente va a ingresar a una sala de operación, ¿no? Es algo muy sencillo, pero es una cirugía. Tiene que ser una persona experta, tiene que ser un médico. No podemos ser las enfermeras ni el personal técnico. Es muy diferente, ya que va a haber un proceso de invasión en el paciente por medio de un corte, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Ahora, eso de aquí siempre se va a utilizar cuando nosotros tenemos que la parte alta, por ejemplo, en el caso de un traumatismo, en la parte, por ejemplo, nasal, hay un traumatismo del paciente. En la parte nasal, obviamente, no lo voy a colocar una sonda nasogástrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo del paciente, cómo se encuentra el paciente, se va a colocar la sonda nasogástrica o se va a colocar la gastrofomía, la sonda de gastrofomía. Igual forma sucede con la zona de la yeyustomía. Esa, a través de un estoma, ¿no? De la pared abdominal se va a colocar directamente al yeyuno. Como les dije anteriormente, este tipo de sondas va a depender del estado del paciente, ¿ok? Si bien es cierto, nosotros colocamos, es una técnica bastante común en el caso de nuestra labor como enfermeras, nosotros tenemos que, primero que nada, valorar a nuestro paciente. Valorar al paciente por qué, para qué y cómo le vamos a introducir nosotros las ondas nasogástricas o las ondas que se requiere el paciente. ¿Ok? Entonces, eso es básico en el caso de la colocación. ¿Seguimos? Entonces, ¿para qué está indicado? ¿Cuáles son las indicaciones de una sonda nasogástrica? Las indicaciones son múltiples. En este caso, en nuestro curso, la indicación va a ser de dos, vamos a hacer las dos indicaciones fundamentales. La nutrición enteral y el lavado gastro. ¿Ok? Cuando yo hablo de nutrición enteral, ¿no? Como su mismo nombre dice, nutrición enteral, ¿qué cosa quiere decir? Que los alimentos van a ingresar directamente al aparato digestivo. ¿Ok? A diferencia de la nutrición parenteral que ingresa, la nutrición que ingresa directamente al torrente sanguíneo. Este no, este va a ingresar al aparato digestivo. ¿Ok? Por eso hay que tener bastante cuidado y valorar a nuestro paciente, que nuestro paciente tenga o conserva el famoso peristaltismo intestinal. ¿Ok? Entonces, ya desde ahorita ya ustedes están observando y están escuchando que una de las indicaciones para poder realizar la nutrición enteral, la nutrición enteral, tenemos que tener el famoso, que el paciente conserve el peristaltismo intestinal. Pero que no son capaces, por ejemplo, de ingerir alimentos por vía oral, ¿no? Entonces, por eso mismo se introduce o se realiza la nutrición enteral, ¿ok? A su vez, vamos a hablar un poquito más acerca de la nutrición enteral, no se preocupen. A su vez, otro gran tema que nos toque el día de hoy hablar es el famoso lavado gástrico, ¿ok? El lavado gástrico es una técnica médica que permite la succión, ¿no? Del contenido que tiene el paciente en el estómago, ¿ya? Nosotros lo que vamos a ingresar es líquido, ¿no? Un líquido y este va a hacer que limpie el interior, ¿no? Para evitar, ¿qué cosa? Que se absorba la sustancia, por ejemplo, en este caso podría ser un tóxico por medicamentos o por raticidas, ¿no? Entonces, puede ser de forma accidental o de forma voluntaria. Ustedes saben que las personas que trabajan en emergencia siempre vamos a tener al menos uno, un caso, siempre va a haber siempre un caso de intoxicación, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en estos casos? El famoso lavado gástrico, ¿no? Yo les comento, incluso no se debe dar, pero incluso hay veces se lo utiliza en los centros de salud de primarios, ¿no? En los centros de salud, ya hay veces nosotros, si bien es cierto que este lavado gástrico se debe hacer directamente en lo que es los centros hospitalarios, pero hay veces cuando viene el paciente en situación de emergencia, urgencia, entonces nosotros tenemos que atenderlos en los centros de salud. Ya hay una, en cierta forma, la norma nos puede dar un placito más largo para que poder nosotros realizar el lavado gástrico, si en caso hay un personal preparado para realizarlos en un centro de salud, de atención primaria, ¿ok? Entonces, acuérdense que ese es en el caso del lavado gástrico, pero como les dije, normalmente se realiza, normalmente se realiza en un centro hospitalario, ¿ok? Centro hospitalario donde hay todas las medidas adecuadas. Entonces, si es demasiado urgente el caso que viene de nuestro paciente y estamos en un centro de salud, ¿lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Pero siempre y cuando realice una persona que es experta, una persona que tenga el conocimiento de realizar el lavado gástrico, ¿ya? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, nada más. Es un procedimiento bastante sencillo, entonces no amerita mucha, mucha, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces algo, profundizar más acerca de nuestra colocación de la zona nasogástrica. ¿Cuáles son las contraindicaciones de nuestra zona nasogástrica? ¿En qué motivos no le debemos colocar una zona, ya? Nasogástrica, presencia de vómitos persistentes, ¿ok? Hace un momento les decía a nosotros que en la parte anatómica, por ejemplo, cuando nosotros vemos, a medida que va trasladándose, avanzando la zona nasogástrica, yo les decía que tenemos un reflejo tusígeno. Entonces, ese reflejo tusígeno, ¿qué cosa hace? Que el paciente muchas veces quiera vomitar, ¿ok? Entonces, eso va, va, incluso va a hacer que nosotros no podamos realizar el sondaje adecuadamente. Entonces, imagínense, si de por sí ese reflejo es algo natural y normal en todas las personas, no nos permite o a veces nos imposibilita realizar la colocación de la sonda, imagínense si este paciente tiene o presenta vómitos persistentes, ¿se dan cuenta? Entonces, contraindicado totalmente que el paciente, si en grasa el paciente presenta vómitos, ¿ok? Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta las famosas hemorragias gastrointestinales agudas, ¿ok? Si el paciente presenta hemorragias gastrointestinales, tampoco no se puede colocar la zona nasogástrica, ¿ok? Si en caso tenemos alguna obstrucción intestinal grave, igual forma, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, la presencia de algunos tumores, ¿ok? La presencia de algunos tumores, la presencia de, por ejemplo, de un estrechez, ¿no? Producto al esófago, o muchas veces existen, pues, malformaciones congénitas en la parte del esófago, ¿no? Que nos permite, que no nos permite el paso de la, de la sonda, ¿ok? Como ustedes observan en esta imagen, ¿ok? ¿Listo? Entonces, también puede ser la famosa obstrucción nasofaringia o esofágica, lo que les decía. Por ejemplo, hay que tener bastante cuidado cuando nosotros observamos, por ejemplo, aquí, los famosos traumatismos maxilofacial severos, ¿ok? O alguna sospecha de fractura de cráneo, eso también hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Básicamente, en el caso de las, de eso, ¿ya? Por eso les decía, ¿no? Yo para realizar una, una colocación de sonda nasogástrica, obviamente lo que yo tengo que hacer es que, observar a mi paciente, ¿no? Observar a mi paciente, perfecto. Mi paciente necesita alimentarse, ¿ok? Pero yo tengo que observar cómo lo voy a alimentar. Primero que nada, valorando a mi paciente. Si mi paciente viene de esta forma, ¿no? Viene con un traumatismo, este, nasal, obviamente, por más que el paciente necesite alimentarlo, yo no lo voy a colocar a la sonda, no le voy a colocar a esta sonda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el inicio de la colocación me va a hacer un problema para mí porque el paciente no me va a poder colaborar, ¿ok? Entonces, eso hay que tener cuidado. Igual forma, por ejemplo, la sospecho evidencia de perforaciones esofágicas, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si hagamos de cuenta que es un paciente que el paciente se ha tomado una sustancia, por ejemplo, un, un, lo clásico, el elegido, ¿no? Entonces, a raíz de que este paciente toma la alergia, hay una perforación en el esófago, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, si yo, si yo observo o tengo la sospecha de que hay una perforación esofágica en la vida, le voy a colocar al paciente una zona nasogástrica porque yo sé que no va a ingresar a lo que es la cavidad gástrica, ¿ok? Hace un momento les decía del ejemplo, ¿no? De las intoxicaciones por ácidos, ¿ok? Es la que viene la siguiente contraindicación. Nunca, nunca vamos a realizar una colocación de sonda nasogástrica cuando el paciente consumió ácidos, álcalis u otras sustancias cáusticas o derivados del petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que lo que es sustancias ácidas o sustancias cáusticas son bastantes corrosivas, ¿ok? ¿Qué sucede? Que el paciente introduce o, por ejemplo, se trata de suicidar con esa sustancia. O de repente un accidente. No de repente, no necesariamente va a ser un suicidio, ¿no? De repente un accidente con un niño. Entonces, el niño bebió lo que es la sustancia, por ejemplo, la lejía. Entonces, ¿qué vamos a ver? La primera que vamos a observar, el contorno de los labios. El contorno de los labios están quemados. ¿Se dan cuenta? Cuando estas sustancias, por lo general, están quemados. Entonces, inmediatamente me va a dar a conocer a mí que ya hay una presencia de una sustancia que ha, pues, quemado al paciente, ¿no? Entonces, imagínense, si al paciente sus labios están quemados, imagínense internamente cómo pueden estar. ¿Se dan cuenta? Entonces, de por sí, ahí ya tengo que yo tomar mi medida. Otro. El olor de la sustancia. Yo al encontrar a mi paciente, ¿no? Al encontrar a mi paciente, ya estos primeros auxilios en todo caso, yo al encontrar a mi paciente tengo que observar los labios, tengo que observar el olor del paciente, ¿no? El olor que manda en la boca el paciente. Yo, obviamente, ahí voy a reconocer claramente la sustancia que ha ingerido mi paciente. Entonces, es una forma de, por así decirlo, que no se va a realizar la sonda no se ahogaste, ¿ok? Aparte de eso, como les decía, si en la zona bucal va a haber quemaduras a raíz de la sustancia que ha ingerido la persona, imagínense internamente cómo puede haber. Obviamente va a haber también daños internamente, ¿se dan cuenta? Pónganse ya, suerte, el paciente no hubo daños en la zona esofágica. Pero la zona digestiva ingresa a la sustancia ácida, ingresa a la sustancia ácida. Yo ingreso la sonda sin valorar a mi paciente, ingreso y empiezo a hacer el famoso lavado gástrico. Yo tengo que tener en cuenta, ya lo vamos a ver más adelante, yo tengo que tener en cuenta que la sonda que normalmente utilizamos es la sonda de polietileno. A ver, dejen remojando la sonda de polietileno en la alergia. ¿Qué se va a hacer? Se va a quemar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo ingreso y quiero o trato de hacer el lavado gástrico, ¿qué voy a ocasionar? Que mi sonda se va a derretir, se va a hacer daño. Entonces, lo que voy a ocasionar al paciente, ayudarlo, no lo voy a ayudar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Entonces, por eso, básica, ¿no? Acá es básico. ¿Cómo sabemos que mi paciente, de repente, lo encuentro inconsciente? ¿Y cómo sé que mi paciente ha tomado alguna sustancia que no es admitible para la sonda nasogástrica? Fácil. Primero que nada, observar alrededor. Segundo, observar lo que es la cavidad bucal de mi paciente, ¿no? Si yo veo que maduras en el paciente, efectivamente, ya es sustancias ácidas. Segundo, oler. Es básico, ¿ya? Oler. Entonces, al olerar mi paciente, mi paciente va a emitir el olor, ¿no? Va a emitir el olor que es, puede ser lejía o algún otro derivado, ¿no? Entonces, si yo veo, si yo veo esas, estas, estas casos, estas cosas, obviamente, no voy a admitir. Y a la persona que viene a auxiliarme, obviamente, tengo que informar de esas cosas, ¿ok? A su vez, dice, presencia de varices esofágicas o esofagitis, ¿no? Hay una inflamación severa en la zona del esófago. No es una contraindicación absoluta, porque a veces se le puede colocar, dependiendo de la necesidad del paciente, hay que valorar bastante la tensión, ¿no? Entonces, pero de todas maneras hay que tener bastante cuidado. Acuérdense que las varices no necesariamente van a ser, pues, en los miembros inferiores. También las varices hay en varias zonas de nuestro cuerpo. Entonces, si el paciente presenta varices esofágicas, puede haber una lesión al momento de introducir la zona. Yo sé que la zona normalmente tiene una punta roma. Eso ayuda a que no dañe el ingreso. Pero de todas maneras hay que tener cuidado si en caso A o B, el paciente presenta ese tipo de casos, ¿ok? Entonces, estas son algunas de las contraindicaciones que tiene la zona nasogástica, ¿ok? Creo que estuvo bastante claro sobre todas las contraindicaciones. Las indicaciones de por sí, como les dije, son bastantes, son bastantes las indicaciones, son varias, dependiendo de la necesidad de nuestro paciente, basan las indicaciones. Pero aquí las contraindicaciones hay que tenerlas bastante en cuenta para no cometer errores durante el proceso de la técnica de la colocación de la zona nasogástica. Y por ende, ¿no? Más que errores, creo que es perjudicar a nuestro paciente. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar. En el caso de la colocación de la zona nasogástica, siempre, siempre hay que tener en cuenta que cuando nosotros realizamos una técnica de enfermería, siempre nosotros tenemos que tener nuestros materiales listos, preparados, ¿ok? Entonces, lo primer material que se debe tener en cuenta es obviamente la sonda nasogástica. Esta sonda nasogástica va a tener un calibre adecuado, ¿ok? Un calibre adecuado. Este calibre va a depender de varias cosas, como vamos a ir viendo más adelante. Primero que nada, del tipo de paciente, tipo de alimentación, la duración de la alimentación, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es bastante diferente, bastante, bastante... Hay que tener bastante cuidado qué tipo de sonda vamos a utilizar, el calibre que vamos a utilizar, se dan cuenta. Nunca por nunca va a ser, por ejemplo, colocarle el mismo calibre a la misma persona que le voy a colocar nutrición enteral o hacerle un lavado gástrico. Muchas veces no es igual, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso más adelante. Aparte de eso, nosotros necesitamos un lubricante hidrosoluble, ¿no? Lubricante puede ser el lubricante que nosotros mejor tengamos, ¿no? Hay veces en la parte hospitalaria o, en este caso, muchas no me van a dejar mentir, nosotros tenemos que ser sinceros y hay veces tenemos en la parte hospitalaria, no tenemos lubricantes hidrosolubles, ¿no? Por ejemplo, la silocaína no lo tenemos a la mano porque es algo que normalmente, pues, no tenemos con la facilidad en los hospitales. Entonces, ¿qué hemos visto? Muchas veces hemos visto el famoso agüita, ¿no? La agüita tibia. Le colocamos la puntita y eso hace que sea mucho más flexible la sonda y ayude al ingreso, ¿no? Entonces, muchas veces el papel aguanta todo. Yo sé que la técnica nos pide este tipo de materiales, pero muchas veces la realidad son otras, ¿ok? Entonces, la realidad en nuestro país es dependiendo de nosotros, tenemos que ser bastante ingeniosos, eso sí, la enfermera siempre ha sido eso. Entonces, si yo no tengo el famoso lubricante hidrosoluble, eso no quiere decir que yo voy a agarrar y lo voy a colocar como sea al paciente, ¿no? Hay que entender que es un ser humano como nosotros y que también le duele, ¿ok? Es por eso que muchas veces cuando hacemos las prácticas presenciales, yo le pido a los alumnos que se hagan entre ellos. ¿Por qué? Si a mí me dolió, imagínense al paciente, imagínense al paciente que también ha tenido, que está enfermo y encima también está, 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 es un ser humano y encima tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, imaginemos eso, entonces hay que tener, hay que ser humano sobre todo, ¿ok? Entonces, si no hay lubricante hidrosoluble, agüita tibia, podemos utilizarla. O también utilizamos el famoso suero fisiológico para poder ablandar un poquito el polietileno de la zona, ¿ok? Entonces, es una necesidad que tenemos que tratar de sobrellevar si en caso no hay este tipo de material. A su vez, también necesitamos las famosas gasas estériles, ¿ya? Para poder colocar la silocaína, si en caso nosotros tenemos. El espadrapo es básico, el espadrapo hipoalergénico. Acuérdense que tiene que ser sí o sí hipoalergénico. ¿Por qué? Porque ese espadrapo va a estar en contacto en la piel del paciente, ¿ok? Entonces, y a su vez va a asegurar la sonda. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Si en caso A o B, el espadrapo lo tenemos de diferentes calidades. Vamos a tener de papel, de tela, de plástico. Yo les recomiendo siempre el espadrapo de tela o de plástico. ¿Por qué? Cualquiera de los dos. No de papel. El papel, si bien es cierto, es un poquito más económico. Pero el detalle es que los equipos y materiales son importantes para preparar previamente, ¿ya? Previamente tenemos que prepararlos. Estaba hablando del espadrapo hipoalergénico. Las selecciones de espadrapos hay diferentes. Como les decía, tenemos el de papel, tenemos el de plástico y tenemos el famoso de tela, ¿ok? En el caso del espadrapo de papel, lo que les decía, no utilizar mucho. ¿Por qué? Porque el espadrapo de papel no nos ayuda a realizar nuestra técnica adecuadamente. Tengan en cuenta que este trabajo de colocación de zona nasogástrica lo voy a realizar yo sola. Y muchas veces mi paciente no colabora o presenta algunas inquietudes con lo que es la colocación de zona nasogástrica. Entonces, yo tengo que tener eso en cuenta, ¿ok? Tengo que tener bastante en cuenta. En cambio, la colocación del espadrapo de tela o en el caso del papel de plástico es mucho más adecuado, nos va a ayudar mucho mejor a poder realizar la técnica, ¿ok? A su vez, vamos a tener la famosa jeringa de 50 mililitros. Ya ya les coloqué de frente la jeringa de 5 mililitros, ¿por qué? Porque normalmente esta jeringa de 50 mililitros normalmente nos va a ayudar con dos objetivos. Si en caso A o B yo quiero comprobar el retorno del ácido colídrico, entonces yo agarro y absorbo y ya no hay problema para verificar si está o no está en estómago, ¿ok? Muchas veces nosotros utilizamos con la de 10 nada más, ¿no? Pero hay que tener mejor trabajamos con la de 50. Aparte de eso, la jeringa de 50 tiene la siguiente función también es la alimentación entera, ¿no? La alimentación por sonda, ¿ok? Nos serviría para las dos cosas, uno para verificar si el paciente se encuentra o no encuentra en estómago mediante la aspiración y la succión de lo que es el líquido clorhídrico, el ácido clorhídrico y el otro la alimentación, la sonda de nutrición entera. A su vez también una forma de poder verificar si está o no está en la parte gástrica es mediante el estetoscopio, ¿no? Entonces, ¿el estetoscopio qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a poder escuchar el ruido hidroaérico, ¿ok? Acuérdense que el estetoscopio es un instrumento en el cual se utiliza con varias finalidades. No necesariamente solamente es para lo que es los latidos cardíacos. Podemos utilizarlo también para lo que es ruidos hidroaéreos. Entonces, yo cuando coloco en la zona de la cavidad gástrica, la campana del estetoscopio, ingreso aire, ¿no? Con la jeringa, ingreso aire por la cavidad nasal, ingreso aire, yo voy a escuchar en la cavidad, este, en la cavidad gástrica voy a escuchar el airecito. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso me va a dar, ¿qué? A verificar que sí, efectivamente, efectivamente, está la sonda nasogástrica colocada adecuadamente en la cavidad gástrica, ¿ok? Por eso es básicamente el estetoscopio. Otra forma de poder verificar si está o no está en zona nasogástrica, está en la cavidad gástrica, es el famoso vaso con agua. Entonces, me dirán, profesora, ¿por qué vaso con agua? ¿Por qué vaso con agua? Tiene dos finalidades el vaso con agua. Uno, muchas veces nuestros pacientes están muy nerviosos, ¿ya? Están muy nerviosos. Entonces, ¿qué yo hago, no? ¿Qué yo hago? Les doy un vasito de agua y siempre utilizo el sorbete, ¿no? Para que ellos vayan bebiendo. A medida que van bebiendo, entonces van a estar pasando la sonda. Entonces, ya no hay problema, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Acuérdense que el esófago es un tubo plano, ¿ok? Es un tubo plano, ¿ok? No es un tubo abierto, ¿ya? Entonces, es un tubo plano. Bueno, imagínense si fuese un tubo abierto, ¿no? Si fuese un tubo abierto, ¿qué sería? Yo ingreso mi comida y ¡pum! En segundos se me iría directamente al estómago. ¿Se dan cuenta? Entonces, anatómicamente yo sé que es un tubo virtual, un tubo aplanado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es un tubo aplanado, ingresa el medicamento y mediante el movimiento peristáltico, poco a poco va a ir pasando el alimento. ¿Se dan cuenta? Entonces, es así la función del aparato, del esófago. Entonces, ¿qué sucede cuando yo ingreso la sonda nasogástrica? Al ingresar a la sonda nasogástrica, ¿qué cosa va a hacer? El cuerpo muchas veces va a rechazar porque no es un alimento. ¿Se dan cuenta? Entonces, no va a ser, pues no va a ser uso del movimiento peristáltico. Y eso, en cierta forma, va a ser un pequeño problema para poder seguir avanzando, seguir avanzando nuestra colocación de sonda nasogástrica. En cambio, si yo coloco, ¿no? Como les dije, tengo que valorar a mi paciente. Si yo le doy sorbitos de agua a mi paciente, ¿no? Mediante la, mientras yo estoy aplicando la sonda y le doy sorbitos de agua, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que el esófago se abra y se cierra. Se abre y se cierra. Entonces, me va a ayudar a que vaya avanzando poco a poco la sonda nasogástrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso me ayuda, sí, me va a ayudar. Otra cosa también, ¿para qué se utiliza el vaso de agua? Yo no lo utilizo, pero tengo que decirles, ¿ya? Porque el vaso de agua también se utiliza muchas veces para poder comprobar si está o no está en cavidad gástrica, ¿ya? ¿Qué hacemos? Una vez que hemos colocado la sonda nasogástrica, ¿no? Vamos a colocar la parte del embudo de la sonda al interior del vasito con agua, al interior. Y si yo veo burbujas, obviamente, lo ideal es que no haya burbujas, ¿ok? Si yo no observo burbujas, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí está en estómago. Pero si yo empiezo a ver burbujeo, obviamente, esa zona no está en estómago, ¿no? Entonces, es una forma de comprobar también si está o no está en la cavidad gástrica. Yo les digo por qué no lo utilizo. Porque muchas veces los pacientes de por sí, de por sí los pacientes ya están bastante nerviosos, bastante nerviosos al decirles que se les va a colocar una zona nosogástrica. Imagínense, yo tengo un paciente y le digo, señor, ¿sabe qué? Voy a comprobar si está o no está en estómago. Porque el paciente te va a preguntar qué le estás haciendo, ¿ya? El paciente va a hablar. Entonces, es algo que es bastante nervioso para el paciente. Imagínense, yo le coloco la parte de la zona, le coloco en el agua y el paciente me va a decir, ¿qué me está haciendo, señorita? ¿No? Entonces, él se va a poner nervioso, se va a sentir estresado y muchas veces no va a querer colaborar. Por eso yo en ese tipo de, para ese tipo de uso con vasito con agua no utilizo, no lo trabajo. Porque ya sé las reacciones muchas veces de los pacientes, ¿ok? Entonces, hay que tener bastante cuidado. A su vez, también tenemos las famosas tapón para sondas o pinzas que debe ser, eso debe ser lo ideal, ¿ya? Lo ideal es que hay que existen taponcitos de sondas. Pero, desgraciadamente, como les dije, nosotros tenemos que ser sinceros y saber trabajar con lo que tenemos. Nosotros, en la realidad, en la área, no tenemos tapón de sondas. ¿Cómo taponeamos? Clampamos, ¿no? Clampamos, doblamos la sonda e introducimos a la parte del embudo de la sonda. ¿Se dan cuenta? Entonces, desgraciadamente, pues, no tenemos tampones de sondas en la realidad, ¿ok? Sería lo ideal para poder evitar complicaciones, ¿sí? Porque hay que tener bastante cuidado, porque quieran o no quieran, esta colocación de sondas nasogástricas es invasiva, ¿no? Entonces, si yo coloco la sonda nasogástrica, estoy colocando también todo lo que conlleva esa sonda. Por eso les digo, es importantísimo todos estos materiales. A su vez, los famosos guantes desechables, ¿ok? Trabajar siempre, siempre. Ahorita, a raíz de la pandemia, se ha dado bastante hincapié a lo que es la parte de la bioseguridad, ¿no? Entonces, con este tipo de técnicas, para este tipo de técnicas, sí o sí nosotros tenemos que utilizar los guantes desechables. Y sí es mucho mejor, sobre todo, lo que son los famosos quirúrgicos, ¿ok? Acuérdense que esta técnica es invasiva. Voy a invadir el cuerpo de mi paciente. Si yo utilizo mi mano nada más, no me coloco los guantes, acuérdense, por más que me haga el lavado de manos, yo en mi mano voy a tener un sinfín de microorganismos. Que no se van a ir con el lavado de manos o con que yo me coloque alcohol en gel, no se van a ir. Entonces, ¿qué cosa? Van a estar microorganismos. Y si yo toco la sonda, si yo toco con mi mano desnuda la sonda, ¿qué voy a ocasionar? Que a mi paciente le ingresen los microorganismos que están en mi mano. Obviamente, ¿va a perjudicar a mi paciente? Sí, va a perjudicar a mi paciente. ¿Se dan cuenta? Por eso la importancia de los guantes descartables, de los guantes desechables, ¿ok? Seguimos. Entonces, eso sería el caso de los materiales. Ahora nos vamos a encargar básicamente de la nutrición enteral, básicamente, ¿ok? La nutrición enteral consiste en la administración de soluciones nutritivas artificiales. Por ejemplo, tipos batidos, ¿ok? Esta normalmente se puede dar a través de la vía oral, que se le llamaría nutrición oro enteral, o por medio de las sondas o de catéteres, por ejemplo, la nutrición por sonda nasogástrica, ¿ok? Entonces, nutrición enteral, estamos hablando de la administración de soluciones artificiales tipo batidos. De repente, ya de por sí, alguno habrá pensado, ¿no? Licenciada, yo trabajo con un paciente adulto mayor, pero para la familia es bastante costoso comprar este tipo de sustancias, este tipo de nutrientes. Entonces, ¿qué hacemos, no? Yo estoy segura que muchas de las alumnas que ustedes están presenciando en la clase me dirán, ¿no? Licenciada, yo lo que hago o lo que se hace en la casa es hacer la ponte, ¿no? Hacer la sopa del paciente, le hacen un pequeño concentrado, lo licúan y de esa manera le administran la alimentación vía enteral. Eso no quiere decir que está malo, es una nutrición enteral, ¿ok? Por eso les digo, aquí nosotros tenemos que valorar bastantes cosas, ¿no? Hasta los costos. Acuérdense que la alimentación, un nutriente de este es bastante, no es tan alto, pero necesita el paciente la alimentación sí o sí. Entonces, hay veces en el caso de los familiares o en el caso de las, si el paciente se encuentra en casa, muchas veces nosotras mismas tenemos que hacer la nutrición enteral, ¿no? Por medio de esas sopas o concentrados que se le puede realizar, ¿ok? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta. Entonces, esta nutrición es sencilla, es segura y a su vez permite, pues, administrar el alimento con elevado contenido calórico, ¿ok? Que suele tener pocos efectos secundarios. Como les dije, no es tanto los efectos secundarios, es bastante sencillo. Como les decía hace un momento, lo podemos administrar, lo podemos administrar en la parte hospitalaria mediante las famosas bombas de infusión o también se puede administrar en la casa. Entonces, se dan cuenta, con una adecuada capacitación, una persona puede administrar adecuadamente la nutrición enteral a su paciente, ¿ok? Entonces, no es algo difícil, pero sí hay que tener bastante cuidado durante, ¿no? Durante el proceso de la alimentación. Lo ideal es que siempre la alimentación se da por gravedad, ¿ok? Que se da por gravedad, no forzar la alimentación, ¿no? Eso lo vamos a explicar más adelante durante, cuando hacemos lo que es la parte de la atención, la preparación, ¿ok? Seguimos. Aquí, aquí me voy a detener un poquito, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta es la base fundamental de lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿ok? La nutrición enteral, ¿ok? La nutrición enteral se da mediante, obviamente, si en caso es mediante los catéteres. Yo, primero que nada, tengo que hacer y valorar la nutrición de mi paciente, la valoración nutricional de mi paciente. Tengo que observar en qué situación me encuentro, ¿no? Si mi paciente, el grado nutricional, tengo que observar el peso del paciente, la edad de mi paciente, el índice de masa corporal de mi paciente. Para eso tengo que tener peso y talla de mi paciente, ¿no? Entonces, ahí me va a dar un diagnóstico inicial de la valoración nutricional de mi paciente. ¿Se dan cuenta? Tengo que ver si mi paciente está estable, está consciente, inconsciente, ¿no? Porque yo puedo administrar la sonda, no hay problema. Acuérdense que la sonda nasogástrica no necesariamente va a ser a pacientes conscientes. ¿Puedo también administrar a pacientes inconscientes? Claro que sí, no hay ningún inconveniente, ¿no? Muchas alumnas dirán, profesora, prefiero que sea inconsciente para que ya no esté teniendo ese reflejo de oxígeno. Sí, pues hay veces preferimos eso. Incluso, les comento, hasta la edad. Si ustedes le colocan a un joven, le colocan la sonda nasogástrica a un joven, el joven tiene mucho más activo el reflejo de oxígeno. El joven inmediatamente va a empezar a tener el reflejo de oxígeno y eso va a ser un inconveniente para nosotros como enfermeros colocar la sonda nasogástrica. El paciente va a empezar a toser y muchas veces va a querer sacarse la sonda. Pero a ver si colocamos a un adulto mayor. En el caso del adulto mayor, el adulto mayor está disminuido, está bastante disminuido el reflejo de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Por lo mismo que hay los famosos cambios anatomos fisiológicos por la edad misma, ese reflejo hace que se disminuya. Entonces, tú le colocas la sonda, tranquilito pasa y no hay ningún problema de esa sensación de botar la sonda. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso se hace la valoración nutricional, que es importantísimo, y lo que es la valoración de mi paciente. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su talla para poder sacar el índice de masa corporal? ¿Cuál es la necesidad de por qué le vamos a dar alimentación enteral? Obviamente, de repente, tiene un problema en la cavidad, ¿no? La cavidad, el paciente no traga, porque es propio, por ejemplo, de algunos pacientes. Por ejemplo, ya que hemos hablado del adulto mayor, muchas veces los pacientes, debido a la falta de piezas dentarias, el paciente no puede, no puede consumir sus alimentos adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? No puede, no traga los alimentos. Entonces, eso dificulta y eso hace la necesidad de una nutrición enteral, ¿no? Por eso le podemos, ¿no? ¿Puede comer el paciente? Entonces, tenemos que tener en cuenta. ¿No puede comer el paciente? Otro caso importantísimo, el tracto gastrointestinal funciona o no funciona, ¿no? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si este paciente tiene o no tiene funcionamiento del tracto gastrointestinal? Entonces, por ejemplo, mediante su defecación de mi paciente, el paciente elimina o no elimina sus heces. ¿Tiene o no tiene? Entonces, esa es una forma de cómo saber si el tracto gastrointestinal funciona o no funciona. Es una forma de saber eso, ¿no? ¿Hay movimiento peristáltico o no? ¿Ok? Aparte de eso, si el acceso es seguro, ¿no? Ya les decía anteriormente, en el caso de la zona nasogástrica, yo que tengo que tener en cuenta bastante el inicio. ¿Por dónde ingreso? Voy a ingresar por la cavidad nasal. Perfecto. Pero si yo ingreso por la cavidad nasal, entonces tengo que observar que mi cavidad nasal esté bastante adecuada, ¿no? Para el ingreso de esta, ¿no? Entonces, si yo sé que mi paciente, por ejemplo, mi paciente tiene una desviación del tabique, entonces voy a tener que tener bastante cuidado cuando hago la colocación. O muchas veces el médico nos dice, no, no vamos a colocar producto a esta desviación, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado en ese caso, ¿ok? Por eso decimos que tenemos que tener en cuenta el acceso, que sea seguro o no es seguro para nuestro paciente, ¿ok? Entonces, chicas, o las personas que están observando, tenemos que tener, como enfermeros, no podemos agarrar y decir, o que el médico diga, ya, perfecto, colócale la sonda. Ya está bien, es una indicación médica, sí, pero yo tengo que saber y valorar la valoración nutricional de mi paciente. Yo sé que es una valoración nutricional. Yo sé que, como en qué situación se encuentra mi paciente, ¿no? Porque yo les digo algo. Nosotros cuando hacemos la nutrición enteral, en este caso, nasogástrica, inmediatamente estamos quitando, estamos quitando absorción de nutrientes en puntos importantísimos. Por ejemplo, en la boca. El hecho de que yo empiece a masticar, ¿ya? El hecho de que yo mastique, el hecho de que yo forme el famoso bolo alimenticio, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que yo, ¿qué haga? Que yo haga, uno, que haga el famoso bolo alimenticio y otro, aunque no lo crean, ya desde ese momento, del momento que ingrese a la boca, ya nosotros estamos absorbiendo nutrientes. ¿Se dan cuenta? Desde el momento que ingrese a la boca, estamos absorbiendo nutrientes. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Si yo paso directamente la nutrición a mi estómago, ¿qué cosa va a ocasionar? No va, obviamente el paciente va a perder la absorción de lo que hay en la boca, va a perder la parte fisiológica, ¿no? En este caso, la segregación de la saliva, que es básico, ¿no? Importantísimo en la parte bucal. Entonces, se va a ir perdiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, son cosas, por eso les digo, son cosas que debemos valorar, valorar bastante. Muchas veces, muchas veces tenemos a nuestros pacientes adultos mayores que no quieren comer. Ay, no quieren comer, le estoy horas y horas dando de comer. Me demoro un montón. ¿Pero qué hacemos? Ah, fácil, mejor le coloco un tubo, le licúo todo y le meto el alimento y ya no me fastidia el paciente. Cierto, eso es lo que la mayoría muchas veces hacemos, pero ese no es el caso, ¿no? Entonces, yo les digo, tenemos que tener en cuenta bastante paciencia en ese caso de pacientes, ¿no? Pacientes adultos mayores sobre todo, hay que tener bastante paciencia. ¿Por qué? Porque ya les dije, si yo de frente le coloco un tubo, que es algo muy práctico, yo si soy profesional de salud, lo sé y lo hago, para mí va a ser bastante, ahorrarme bastante tiempo. Pero, va en contra del paciente, ¿cierto? Va en contra del paciente, porque el paciente, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que no hay funcionamiento en la cavidad bucal. Y hay algo que una vez un médico me dijo, todo lo que no se usa, se atrofia. Entonces, ¿qué sucede en el caso de las glándulas salivales? Si no hay uso, el paciente va a empezar a tener ese que da salival, ese que se da de la boca. ¿Por qué producto? Pues el paciente no ingresa ningún alimento. ¿Se dan cuenta? Entonces, el paciente va a tener heridas, va a presentar heridas en la boca, sensación de malestar en la boca. Entonces, a la corta, a la larga, de repente nosotros vamos a decir, sí, me estoy ahorrando tiempo. Mentira. A la corta, a la larga, van a ustedes a tener otras complicaciones en la cavidad oral, ¿ok? Entonces, por favor, yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto. La valoración es básica, básica, básica. Un buen enfermero, un buen enfermero, ¿qué hace? Un buen enfermero valora a su paciente antes de realizar la técnica, ¿ok? Antes de realizar la técnica hay que valorar. Si ustedes valoran y hacen, y encuentran esas, esas, este, esas, este, atenciones en el caso y necesidades en el paciente, perfecto. Coloquen la, coloquen la sonda y colocamos la nutrición entera. Pero si yo no veo necesario, entonces, por favor, no le coloquen al paciente, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Otra cosa más. ¿Cuál es la primera elección para una alimentación entera? Obviamente, el costo, ¿no? Ya les dije, nosotros, en este sentido, nosotros, les dije que es, no es tan costoso, a diferencia, por ejemplo, de lo que es la parte, este, de la nutrición parenteral, es mucho más cara, ¿no? Aquí nosotros ahorramos costos, por ejemplo, cuando, cuando, por ejemplo, yo utilizo, no los famosos batidos que venden en los, este, en las farmacias, o no, los batidos que cuestan más caros, yo le puedo suplir esos batidos haciendo un concentrado en casa y le, de esa manera ahorro costos, ¿ok? Porque, aparte de eso, la colocación, la, las ondas nasogástricas no es tan costosa, es menos, no es tan costosa, entonces, es algo que normalmente se puede realizar, ¿no? Entonces, podemos elegir y puede ser una opción por el costo. Aparte de eso, otra indicación, es para nosotros, es algo más fisiológico. El hecho de que yo coloque, si bien es cierto, la nutrición entera, coloque la parte digestiva, la parte del estómago, ¿qué cosa estoy haciendo? Que mi paciente, pues, se active el movimiento peristáltico, active el movimiento, active la función del estómago y el intestino, delgado y grueso, obviamente, ¿se dan cuenta? De por sí, sí o sí, el paciente está haciendo uso de la parte fisiológica de su aparato digestivo, cosa que no sucede en la nutrición parenteral. Cuando yo tengo la nutrición parenteral, acuérdense que la nutrición va a ir directamente a la vena. Entonces, ¿qué se está perdiendo ahí? El acceso fisiológico de la parte digestiva, ¿ok? Por eso se dice que es más fisiológica. ¿Hay menos complicaciones infecciosas? Sí, hay menos complicaciones infecciosas. ¿Por qué? Porque no hay una vía de ingresa abierta directamente al torrente sanguíneo, a diferencia de la nutrición parenteral. Es mucho más estable, sí, es mucho más estable, ¿no? Es mucho menor la estancia hospitalaria, si es así, ¿no? La estancia hospitalaria, no es necesario que el paciente que esté con nutrición enteral esté en el hospital. No es necesario, el paciente puede ingresar y puede retirarse con su sondita y se puede ir a la casa. Si hay una persona que sabe alimentarla, puede ir, no hay problema, ¿no? Incluso ahorita en estos tiempos de pandemia, muchas veces los pacientes se les ha trasladado, se les ha llevado a la casa. Entonces, al llevar a la casa, muchos de los familiares, aunque no lo crean, se han convertido en cuidadores, ¿no? En cuidadores. Y muchos de ellos se les ha enseñado a que den una nutrición enteral, porque obviamente a raíz de esto ha sucedido pues que nadie quería ir a las casas por miedo a lo que es la pandemia, ¿ok? Entonces, tenemos estas ventajas de la nutrición enteral, sí, es bastante importante estas ventajas. Y vamos a continuar. Ahora, ¿cómo seleccionamos el dispositivo? Hace un momento yo les hablaba acerca de diferentes tipos de sondas. Tenemos la sonda nasogástrica, tenemos la sonda de yeyuno, tenemos la sonda de gastroestomía. Entonces, la elección del dispositivo va a depender, primero que nada, del tipo de alimento enteral que yo voy a administrar, ¿ok? Va a ser el tipo de alimentación. Aparte de eso, ¿cómo se encuentra el tracto gastrointestinal? Si este paciente mantiene el movimiento peristáltico adecuado o no. Y otra cosa importantísima, el riesgo de aspiración, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Aparte de eso, ¿por qué el riesgo de aspiración? De repente podemos tener el problema de que mi paciente, ¿no? El paciente de repente tiene esa capacidad de todavía de movilizar sus manos o de repente tiene el problema de que de repente mi paciente, los esfínteres del estómago no estén adecuados y tenga problemas de ejercitaciones, problemas de reflujo. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado también. Ya, acuérdense que la sonda va a ir directamente al estómago. A ir directamente al estómago vamos a hacer que romper esa presión que tiene el cardias, ¿no? Vamos a tener que romper esa presión. Y si, por ejemplo, A o B, mi paciente de por sí tiene un problema de reflujo, entonces de repente eso puede hacer que salga el medicamento o el alimento y se pueda aspirar. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esas cosas, ¿no? Y ver el proceso de la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Entonces, acuérdense, eso hay que tener bastante cuidado y es una selección del dispositivo para tener en cuenta, ¿ok? Aquí también, no solamente la nutrición enteral, ¿no? También hay que observar cuál es la finalidad. Uno puede ser la nutrición enteral, otro la finalidad puede ser, por ejemplo, que el paciente se encuentre, pues, con una intoxicación, ¿no? Entonces, ya es la finalidad de la que nosotros estamos colocando la sonda nasogástica. En este caso, la nutrición enteral, observar el tipo de alimentación que le vamos a administrar, saber el tracto gastrointestinal, si se encuentra presente o no se encuentra presente, el riesgo de aspiración, ¿no?, por este pacientito y compresión de los procesos de la enfermedad, ¿no? Saber cuál es la evolución de la enfermedad, ¿no?, de este pacientito, en qué proceso se encuentra, ¿ok? En el caso de las ondas, aquí yo quiero que ustedes tengan bastante cuidado en el momento de la elección de la sonda, ¿ok? Estas ondas son dispositivos, ¿no?, normalmente que cuyo extremo distal está ubicado, pues, obviamente, en el estómago o intestino delgado, o, ¿no?, puede ser dependiendo de dónde yo quiero llegar, pues, ¿no?, ya les dije, incluso hay de yeyuno, ¿no? Entonces, a su vez tenemos de diferentes materiales, vamos a tener de polietileno, vamos a tener de látex, vamos a tener de silicona, ¿no? Entonces, son diferentes los tipos de sonda, las longitudes y el famoso calibre, ¿se dan cuenta? Entonces, nunca va a ser la misma sonda, nunca va a ser la sonda pediátrica a la sonda adulta, es totalmente diferente de las ondas, ¿ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta, la administración y utilizado para la administración de nutrientes por vía digestiva, ¿ok? Entonces, aquí, ya de por sí, para el uso de las ondas tenemos que observar varias cosas, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado la sonda? ¿A dónde se va a ubicar? ¿No? Entonces, es en el estómago, desde dónde ingresa hasta y a dónde va a ir la sonda. ¿No? Si es nasogástrica, obviamente la sonda tiene que ser bastante larguita para que llegue y atraviese todo el esófago y llegue a la cavidad gástrica, que estamos hablando del esófago, aproximadamente 22 centímetros y con la cavidad bucal es mucho más. Entonces, se tiene que llegar a un promedio de 30 centímetros de largo de sonda, ¿se dan cuenta? La longitud es bastante larga. Pero en el caso del pediátrico no es igual, pues es totalmente diferente, es mucho más corta. El material que se utiliza puede ser de polietileno, puede ser de látex, puede ser de silicona, ¿no? Entonces, va a ser bastante las opciones en las cuales nosotros tenemos en el caso de la sonda nasogástrica. Este material también va a depender del costo del paciente. La sonda nasogástrica aproximadamente de polietileno cuesta un promedio de un sol 50 a dos soles 50, ¿no? Esta normalmente está indicada en un promedio de 7 días. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo esta sonda lo debo sacar cada 7 días, lo debo reemplazar cada 7 días. Pero en el caso de la sonda de silicona, esta sonda de silicona me puede durar un promedio hasta de 30 días. ¿Se dan cuenta? Incluso hay algunas personas que hacen un adecuado cuidado y lo duran hasta 45 días. Para mí es un exceso, pero bueno, he visto casos que hacen durar hasta 45 días. En el caso de este tipo de material de sonda, ¿qué sucede? Es muy buena, pero el detalle es bastante costoso. No estamos hablando, no estamos hablando pues de un sol 50 ni de dos soles. Es mucho más cara, ¿no? Es mucho más cara. Pero si por ejemplo a OV, yo no tengo un personal que esté cada 7 días colocándole la sonda nasogástrica a mi paciente y ya tengo en casa, muchas veces el familiar opta por la material de silicona y para que de esa manera le cambien cada un determinado tiempo, nada más, ¿no? Entonces, por eso, como les dije, ¿no? Aquí el uso de las sondas es bastante, hay que tener en cuenta de acuerdo a la necesidad del paciente, de acuerdo a la necesidad de los familiares, ¿no? Tenemos que tener esas cosas, ¿ok? Vamos a ver en caso de lo que es la sonda, ¿ya? Como les decía, si nosotros hemos valorado a nuestro paciente, ¿no? Hemos valorado a nuestro paciente, el paciente ya sí o sí se ha tomado la decisión de hacer la alimentación enteral. Ya estamos decididos porque hemos hecho una valoración, el paciente no está dentro de los valores adecuados, nutrientes, entonces se opta por la alimentación enteral. Perfecto. El segundo punto sería la elección del acceso enteral, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado el acceso enteral, no? Entonces, si yo voy a ubicar, ¿dónde? Estómago, voy a estar ubicado en yeyuno, dodeno, ¿dónde va a estar ubicado la sonda? ¿Ok? Esa es la primera, uno de los, de la elección. El tiempo de la alimentación enteral, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar en la sonda, no? ¿Cuánto tiempo va a estar la alimentación? No la sonda. Ya hemos dicho hace un momento que la sonda de polietileno dura siete días. Pero estamos hablando básicamente, estamos hablando básicamente de la alimentación enteral, ¿ok? ¿Cuánto tiempo va a durar esta alimentación enteral? De repente va a ser un mes, dos meses, no sé. Eso va a depender de la evolución del paciente, va a depender muchas veces de la evolución de la enfermedad del paciente. Muchas veces algunos pacientes, ¿qué hacemos? Cuando le estamos dando alimentación por sonda nasogástrica, el paciente empieza a mejorarse y empezamos a probar por vía oral. El paciente me empieza a tolerar, perfecto. Le sacamos inmediatamente la sonda nasogástrica, ya no hay ningún inconveniente y el paciente empieza a consumir los alimentos. Pero puede ser caso contrario. ¿Qué sucede? La alimentación enteral y el paciente empezamos a observar que no hay movimiento peristáltico. ¿Se dan cuenta? Y no es suficiente la nutrición enteral por algún tipo de casos, obstrucciones, presencia de tumores. Entonces, ¿qué hacemos? Se complica a nuestro paciente, se nos complica nuestra paciencia o presencia, por ejemplo, de algo que se observa bastante, bastante presencia de, por ejemplo, de infecciones. Ustedes saben que el hospital es bastante, bastante, hay bastante infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros pacientes que reciben alimentación nutricional vía, este, nasogástrica, muchas veces empiezan a tener infecciones, ¿no? Ya sea por cándida o por algún tipo de bacterias. Entonces, es otra cosa que tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, ahí viene, entonces, el segundo paso, la segunda elección, el acceso enteral, la ubicación y el tiempo de la alimentación. Ahora, como les decía, ubicación. La ubicación va a ser de dos tipos. Ya sea gástrica, ya gástrica, estamos hablando directamente a la parte digestiva, a la parte estomacal, ¿no? Entonces, es mucho más fácil de colocar y también de reemplazar, ¿no? Ya sabemos ya nosotros, por ejemplo, cómo comprobar, cómo comprobar si está en estómago. Fácil, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ingreso, ingreso al estómago. Me pasa por abrir la ventana, ¿eso es? Ok. Seguimos. Tenemos que ventilar, chicas. Tenemos que ventilar. Acuérdense, ahora es importante la ventilación, pero el detalle no podemos estar ajeno a lo que es el ruido externo. Hay veces ese es el problema, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, ¿por qué le decimos que es mucho más fácil de colocar y reemplazar? ¿Por qué? Porque yo puedo, yo puedo saber en qué, en cómo, saber si está o no está en estómago. Fácil, ¿no? Haciendo una succión de la, lo que es el líquido, este, clorhídrico, ¿no? El líquido clorhídrico, yo sé que ahí está, ya está en estómago. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso se dice que es mucho más fácil colocar y reemplazar. Porque yo puedo, yo puedo acceder y puedo verificar que sí está en estómago, por ejemplo, ¿no? A su vez, se pueden usar sondas de mayor calibre. Por ejemplo, para el caso del lavado gástrico, no le van a colocar, pues, una sonda número 12, ¿no? Puedo colocar una 18, no hay problema y puedo hacer mucho más rápido el lavado gástrico. No hay ningún inconveniente, ¿ok? El rango de selección de las fórmulas enterales es mucho más amplio. Ya les dije, ¿no? Dependiendo de la situación económica de la familia o dependiendo de la situación donde se encuentre el paciente, ¿no? Si es posible, el paciente le pueden comprar su nutrición enteral, bienvenido sea. Pero si no le pueden comprar su nutrición enteral, entonces nosotros podemos realizar la alimentación mediante un concentrado, ¿no? De repente, muchos de ustedes miran, profesor, ¿qué es el concentrado? Fácil, ¿no? Hacerle la sopa. Hacerle una sopa que tenga verduras, que tenga carne, que tenga fideos, el carbohidrato. Entonces, eso se licúa bien, ¿no? Se licúa bien y de esa manera se pasa la alimentación, ¿no? Entonces, es algo que normalmente, como profesionales, también tenemos que observar, ¿no? Tenemos que estar viendo porque muchas veces, como les dije, los familiares no pueden comprar la alimentación enteral. Es bastante, no es costosa, no es tan cara, pero ahorita, en este tiempo, sobre todo, hay que tener que valorar en ese caso. Ahora, en el caso de la parte intestinal, ¿no? En pacientes que no toleren la vía gástrica, ¿no? Como les dije, si nosotros hablamos de intestinal, estamos hablando de duodeno, estamos hablando de IE1, ¿no? Entonces, ahora la aspiración va a ser recurrente porque, miren, nosotros muchas veces es mucho más distante a lo que normalmente nosotros estamos utilizando. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado en este sentido, ¿no? No es que sea difícil, ¿no? Pero, de todas maneras hay que tener más cuidado y, aparte de eso, imagínense, si estamos hablando de IE1, estamos hablando de prácticamente una proporción bastante alta de la cual ella se está quitando, ¿no? El aparato, estamos hablando de la vía oral, esófago, estómago, duodeno. Entonces, no se está cumpliendo adecuadamente el proceso fisiológico que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero por necesidad del paciente se realiza ese tipo de colocación de alimentación enteral, ¿ok? Ahora, a su vez, les hablaba también, ¿no? Hace un momento les decía, les decía, uno, la ubicación del acceso enteral, es la primera que nosotros elegimos, la elección, y la otra es el tiempo de la alimentación. Aquí está. Ahora, cuando yo hablo acerca del tiempo de la administración de la alimentación enteral, voy a hablar a corto plazo y a largo plazo, ¿ok? Cuando yo hablo a corto plazo, estamos hablando aproximadamente de cuatro a seis semanas. Puede ser una zona nasogástrica simple, una zona naso y ayunadal, ¿no? No hay ningún inconveniente. Es menor el costo, es fácil de insertar y reemplazar, y hay mínimas complicaciones. Por lo mismo que es corto los plazos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un paciente posoperatorio, ¿no? Un paciente posoperatorio, ¿no? Un paciente que necesite, pues, pocas semanas solamente la alimentación entera a la medida que él se vaya estableciendo, dependiendo del caso del paciente, ¿no? A largo plazo ya estamos hablando de seis semanas a más, ¿no? De seis semanas a más. Entonces, también es fácil de conservar, de colocar, de conservar y reemplazar. Requiere un procedimiento más impasivo. Es poco riesgoso, ¿no? Muchas veces utilizamos, hay veces, la gastrostomía, ¿no? Entonces, necesitamos hacer, necesitamos una cirugía, ¿no? Necesita una cirugía para poder colocar a ese paciente. Yo les comento, y creo que a las alumnas que alguna vez han estado conmigo en otra clase, yo tengo una anécdota acerca de este tipo de administración de sondas, sobre todo de la gastrostomía. Yo tengo un paciente que él había consumido ácido muriático, ¿no? Entonces, este pacientito, desgraciadamente, optó por esa, pues, ¿no? Por consumir y terminar su vida de esa manera, pero piña para él no murió. Desgraciadamente no cumplió el objetivo que quería, pero desgraciadamente dañó la parte alta, ¿no? Dañó la parte del esófago y la parte del esófago, básicamente quemó la parte del esófago. Y a él lo que le hicieron es una gastrostomía. Es un joven, un joven relativamente. Entonces, este joven constantemente se iba, ¿no? Se iba al centro de salud a hacerse sus chequeos para ver si no hay infección, para que vean su cuidado. Él sabía el cuidado de la gastrostomía, pero de todas maneras siempre iba a hacer sus chequeos para ver la sonda, ¿no? Entonces, un día viene el joven y dice, pues, obviamente se encuentra bastante asustado y empieza a comentarnos, ¿no? Y que quería sacar una cita con el médico para que le haya unos exámenes. Entonces, como yo tenía bastante confianza con el joven, le pregunté qué cosa sucedía, ¿no? ¿Por qué quieres la cita? Entonces, el joven me dice, licenciada, un día antes, yo he estado en una fiesta, y licenciada, todo el mundo toma, todo el mundo bebe. Entonces, ¿qué se le ocurrió a este joven? Si yo tengo una zona de gastrostomía, yo no puedo tomar, pues, bioral no tomo, no consumo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este joven? También ha llevado su jeringuita y ha empezado a aspirar y ha colocado directamente la cerveza a la zona de gastrostomía. Me dice, licenciada, si bien es cierto, no he bebido, no sé el sabor, no he sentido el sabor de la cerveza, pero sí que me he emborrachado. No, fue una anécdota para nosotros bastante chistosa, ¿no? Porque él decía, usted sabe hace cuánto tiempo no siento que es embriagarse. Entonces, él empezaba a sentir, yo sé que he hecho mal, ¿no? Que no debería haber hecho, pero licenciada tenía esa necesidad porque estaba en una reunión y quería sentir qué cosa estaba, ¿no? Gracias a Dios, en ese momento se le habló al médico, le conversé acerca de lo que tenía este paciente, pero no hubo un daño ni nada de eso, ¿no? Fue parte de una anécdota que tuvo el paciente, ¿no? En cierta forma cumplió una necesidad que tenía este paciente, pero bueno, fue parte de él, ¿no? Pero obviamente el doctor le dijo que no lo vuelva a hacer, ¿no? Porque puede haber algún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios fue una anécdota que me pasó, ¿no? Es algo que normalmente este paciente consume, este paciente tiene su sondita de gastrostomía, ¿no? A él no se le ha podido realizar la operación, desgraciadamente, por el daño que tiene en el esófago, ¿no? Hasta la actualidad él presenta esa sondita de gastrostomía, ya tiene bastante tiempo con esta sonda, ¿ok? Entonces, es una anécdota que me recordé y que siempre les cuento a las alumnas en el caso de cuando hacemos la clase de las sondas, ¿ok? Vamos a continuar para que ustedes vean que el personal de salud no solamente es hacer tu trabajo como personal de salud y hacerlo bien. Siempre es importante que la enfermera tenga una forma de complicidad, una forma de amistad, ¿no? En el caso de los pacientes, hay esa famosa empatía entre los pacientes, ¿no? Entonces, a la corta larga que ustedes se van a dar cuenta que el paciente, cuando hay esa complicidad que ustedes tienen, el paciente se abre y empieza a explicarle todo lo que sucede, ¿no? Y eso es bueno, chicos, eso es bueno, ¿por qué? Porque nosotros a la corta larga vamos a saber qué cosa tiene el paciente, ¿ya? Y muchas veces es algo psicológico nada más lo que tienen nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ahorita yo les comento, a raíz de la pandemia, muchas de las personas, muchas de las personas se están enfermando por coronavirus producto al miedo, al miedo. Entonces, ustedes me dirán, profesora, ¿qué? ¿El miedo conlleva al que tener coronavirus? No, no, chicas, no conlleva eso, sino el detalle es algo consecuente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo, tu sistema inmunológico disminuye. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo miedo, ¿no? Si soy una de las personas que de repente ahorita tengo colgado en mi cuello un pomito de alcohol y cada cosa que toco, me lavo, cada cosa que empiezo así extremadamente, eso no es tener cuidado, es tener miedo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo miedo, disminuye mis defensas. ¿Se dan cuenta? Al disminuir mis defensas, ¿qué estoy ocasionando? Que sea más vulnerable, más vulnerable a estos microorganismos, en este caso al coronavirus. ¿No? ¿Se dan cuenta? Ustedes han visto y he escuchado ayer en el noticiero, o ayer en estos días, han visto la enorme cantidad de gente que iba a las marchas. Han estado pegaditos juntos, unos contra otros. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ahora, de repente, no sé si mañana o pasado haya una siguiente ola de coronavirus. No lo sé. ¿Qué pasaría si no hay? ¿Qué pasaría si no hay la segunda ola de coronavirus? Ustedes han visto, han estado todos apegados, unos contra otros. ¿Qué pasaría si no hay? ¿Se dan cuenta? En ese momento nadie tenía miedo de contagio. Todos salieron a luchar por lo que es sus derechos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes, ahí nos damos cuenta que el miedo muchas veces hace que nuestro sistema inmunológico se baje. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿hay que tener cuidado? Sí. Nadie dice que no. ¿No? ¿Hay que tener cuidado? Sí. ¿Hay que mantener nuestros protocolos? Sí. Pero eso no quiere decir que yo sea temerosa. ¿Ya? Mucho cuidado con ese tipo de problemas, en este caso de las bacterias. ¿Ok? Siempre es algo que siempre le recalgo a la mayoría de los alumnos que siempre me dicen, ¿no? Y en caso de nosotros como personal de salud mayor aún, ¿no? Yo tengo que confiar en lo que yo tengo como bioseguridad. Tengo que confiar en lo que es mi trabajo. Y después de ahí no puedo haber problemas. Y sobre todo la nutrición también es básico. En el caso del personal de salud, chicas, por favor, no se descuiden su alimentación. Es fundamental. Yo puedo trabajar con pacientes de coronavirus, pero si mi nutrición es pésima, tengan la seguridad que yo voy a ser un paciente más también. Eso hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ok? Bueno. Me salió un poquito del tema para darle un poquito de oxigenación a ustedes. ¿Ya? Para darle un poquito de oxigenación siempre es buena. ¿Ok? Vamos a seguir. Estábamos hablando de la elección de las ondas, ¿no? Estábamos hablando acerca de la ubicación y estábamos hablando del tiempo de las ondas. O tiempo de lo que se va a administrar. Puede ser a corto plazo o ya a largo plazo. Ya hemos hablado que normalmente a corto plazo es un promedio de cuatro a seis semanas. Y en el caso de largo plazo va a ser un promedio de seis semanas a más, ¿no? Yo les estaba comentando incluso del proceso de la zona de gastrostomía, ¿no? Por ejemplo. Seguimos. Entonces, ¿qué es la sonda? La sonda consiste, pues, o el sondaje, ¿qué cosa es? Consiste en la introducción de la sonda, que es un tubo hueco, ¿no? Este sí es un tubo hueco. No es un tubo aplanado, como ustedes observan, ¿no? Mantiene un agujero, ¿ya? A diferencia del esófago, a diferencia del esófago, que es un tubo aplanado, ¿no? Es un tubo así, cerrado, ¿ya? Cuando ingresa el alimento, se abre y se cierra otra vez, ¿no? Entonces, es por eso que nuestra parte digestiva, ¿no? Todo el proceso digestivo dura aproximadamente doce horas, ¿no? Si nuestro aparato digestivo fuera abierto, hueco, ¿qué pasaría? Inmediatamente, comes ahorita un pan, inmediatamente ya saldrías rápido, saldría, ¿cierto? No habría la función de lo que es la parte de absorción de nutrientes y todo eso, ¿ya? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, ¿ok? Entonces, es un tubo hueco por una cavidad o un conducto para explorar algunas cavidades, extraer o introducir sustancias, ¿ok? Acuérdense de lo que yo les dije. Existen variedades sondas, ¿no? Dependiendo de los fines que nosotros queremos llevar. Diversos materiales, ya les dije, tenemos de goma, de silicona, de látex, de polietileno. Eso va a depender de la necesidad que tiene este paciente, depender de la economía del paciente, ¿no? Entonces, eso va a depender de muchos factores lo que yo pueda elegir las sondas, ¿ok? Vamos a hablar acerca de las partes de la sonda que son básicas, ¿no? Primero que tengo la parte más proximal, que es la parte del adaptador. Se le dice el adaptador porque aquí se va a unir con la jeringuilla, ¿no? O la famosa jeringuilla en la cual se va a adaptar para colocar la jeringuilla y poder administrar la alimentación o la nutrición entera, ¿ok? Aquí se le dice el adaptador. Muchas veces vamos a encontrar de colores, ¿no? La clásica cuando es adulto es de color verde. Eso va a depender también, como les decía, va a depender del tipo de sonda. Pero nosotros normalmente hemos visto la mayoría de los casos de color verde cuando hablamos de sonda de adulto. Pero si yo hablo de pediátrico, el pediátrico por lo general mantiene el color, el mismo color de todo el tubo, ¿ok? A su vez vamos a observar a lo largo de la sonda, ya a lo largo de la sonda voy a observar marcas, ¿no? Esas marcas me van a ayudar a mí, ¿no? Cuando yo realizo la medición de esta sondita, cuando yo realizo la medición, esas marquitas me van a ayudar a mí a poder señalizar hasta dónde yo voy a introducir la zona nasogástrica, ¿no? Acuérdense que nuestra medida siempre es, ¿no? Desde la punta de la nariz hasta el óvulo de la oreja y del óvulo de la oreja hasta el apéndice sifoides. Una vez un alumno me dice, profesora, lo he hecho al revés. Lo he hecho del óvulo de la oreja a la punta de la nariz y de la punta de la nariz le he hecho al apéndice sifoides. ¿Habrá algún inconveniente? ¿Será menos la medida? ¿Más la medida? No, es la misma. No hay ningún inconveniente. Pero yo prefiero, yo prefiero, primero de la punta de la nariz al óvulo de la oreja. ¿Por qué? Porque si yo me veo internamente, fisiológica, anatómicamente, yo ingreso primero de dónde? ¿De la punta de la nariz, sí o no? Yo no ingreso del óvulo de la oreja. Ingreso de la punta de la nariz, ingreso, paso toda la zona nasal, ingreso a la parte del esófago, ¿cierto? Entonces estoy yendo a esa dirección. Entonces yo prefiero en esa opción. Si lo hacen al revés, no hay problema, la cosa es que midan. Otra cosa más, básico. Cuando hagan la medición, ya les dije que esta sonda es estéril. ¿Ya? Yo nunca por nunca, por más que sea el cuerpo del paciente, yo nunca por nunca voy a, al momento de medir, voy a colocar y chocar la sonda al cuerpo del paciente. ¿Ya? Acuérdense que externamente todo nuestro cuerpo está invadido por microorganismos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ay, la profesora, la profesora me ha dicho que mida desde la punta de la nariz al óvulo de la oreja. Perfecto. Y lo mido y lo pego bien apegadito a la sonda en esa zona. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos microorganismos tendré en mi cara? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya se adhiere a la sonda, a los microorganismos y por ende, ¿qué estoy haciendo? Estoy introduciendo esos microorganismos a mi paciente. ¿Ok? La medición es una medición aproximada, no es aproximada, se dice, ¿por qué? Porque no va a ser tan exacto y preciso. ¿Ok? Es algo aproximado, básicamente. ¿Ya? Pero no es algo que se quede ahí midiendo exactamente. ¿Ya? La idea es que nosotros tenemos una aproximadamente y luego bajemos a la sonda de la para poder ingresar la sondita. Por eso nosotros comprobamos. ¿Ok? Estas marquitas nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan para poder observar hasta dónde va a ingresar o si no, muchas veces ya cuando nosotros tenemos la experiencia o la habilidad de colocar una sonda, ya muchas veces con esta marquita ya sabemos, hasta aquí ingresa y listo, perfecto, ingresamos. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué sucede cuando nosotros todavía no estamos seguros de nuestra habilidad? Lo que optamos muchas veces y muchas veces les enseño yo a ustedes, colocar un pequeño esparadrapo donde yo he medido, coloco dos centímetros más, amplio dos centímetros más y coloco un pequeño esparadrapo al contorno del tubo y es una forma de decir, yo hasta ahí medí y hasta ahí voy a ir, ¿no? Entonces es una forma de ayudarme yo también, ¿no? Entonces acuérdense que la habilidad se va a ganar poco a poco, no es que yo agarre y de frente ya no importa, lo meto como sea, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ok? Entonces estas marquitas ya les dije va a ser una forma de ayudarme o guiarme yo hasta donde voy a introducir. A su vez vamos a encontrar la punta de la sonda normalmente es una punta roma, ya es una punta roma, muchas de las sondas incluso no tienen agujeros, hay algunas que no tienen agujeros en la punta distal, no tienen agujeros, hay algunas que sí tienen agujeros o ¿por qué? Porque normalmente lo que hacemos punta roma se dice para evitar las lesiones en el momento de pasar, ya les dije nuestra primer nuestra primer barrera va a ser los famosos cornetes en la sonda nasal, al pasar por los cornetes vamos a ingresar y muchas veces vamos a dañar, ¿qué pasaría si esa tendría una punta? Dañaríamos las fosas nasales y obviamente lesionaríamos esa zona, mira, a pesar de tener punta roma muchas veces lesionamos por la fuerza que le colocamos, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. La mayoría de las sondas ya les dije es punta roma y a sus a las partes distales ¿no? Las partes distales tienen las pequeñas perforaciones, ¿ya? Estas son pequeñas perforaciones para que de esa manera se coloque el alimento o que pase el alimento, ¿ok? Eso sería en el caso de las partes de la sonda, que es la sonda más clásica por así decirles. Hay sondas que tienen dos vías que ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Uno por la alimentación y otro por la aspiración, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, en el caso de las sondas, en el caso de las sondas, es la forma, el tamaño de las sondas normalmente se utiliza en una escala de French. La mayoría de ustedes van a observar, dice, número de las sondas, 12, 14, 18, ¿no? Entonces dice, ¿pero qué es ese 18? ¿Qué es ese 14? ¿Qué es 18 centímetros, 18 milímetros? ¿Qué cosa es? Perfecto. Aquí les voy a resolver la duda. Normalmente, ese 18, 12 o 14, normalmente es una escala de French. Esta escala de French o esta escala francesa, ¿qué cosa quiere decir? Es una escala, un French, quiere decir, 0.33 milímetros de diámetro. Estamos hablando del calibre, del calibre de la sonda, ¿ok? Ese 18 French es el calibre de la sonda, no es la longitud, ¿ok? No es 18 metros, 18 centímetros, ni nada de eso, ¿ok? Cuando yo hablo acerca de ese número de sonda, ¿no? Hace un momento decía el número de calibre, perfecto, el calibre de la sonda, ese 14, 18 que ustedes ven en la bolsita, es la escala francesa o escala French, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una sonda Levin número 18, que es 18 French, tendría aproximadamente de diámetro 6 milímetros, con, estoy diciendo milímetros, no quiere decir que estoy diciendo 6 centímetros, milímetros, si yo agarro mi regla, voy a decir, ah, esas rayitas chiquititas, esas rayitas, cuento 6, ah, ese es el diámetro de mi sondita, ¿ok? Normalmente es ese, entonces, acuérdense de eso, nuestra escala de las sondas, normalmente nosotros trabajamos con la escala francesa o escala French, por eso ustedes van a ver, cuando utilizamos una sonda, nos piden 18, 16, 14, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estamos utilizando la escala French? Este calibre, ya les dije, va a ser dependiendo, este calibre va a ser dependiendo de la edad del paciente y dependiendo de qué le voy a, a cuál es la finalidad de la, de la sonda, del sondaje, ¿no? Por ejemplo, aquí, les voy a dar una, este, un cuadro, ¿no? este es un cuadro de acuerdo a la edad del paciente, ¿ok? Si yo tengo un pacientito, por ejemplo, en este caso, pediátrico, estamos hablando de neonatos, lactantes, hasta 18 meses, el calibre, obviamente, va a ser mucho más pequeño. Estamos hablando de 5 a 8 French, ¿ok? Si hablamos de un lactante hasta un niño de 7 años, estamos hablando de 18 meses a 7 años, estamos hablando de 8 a 10 French. De 7 años a 10 años, de 10 a 14 French. De 11 a 14 años, de 12 a 16 French. De 14 a más, podemos utilizar 18 French, 16 French. En un adulto, básicamente, se utiliza un promedio de 16 French, ¿no? La mayoría de las alumnas me dirán, profesora, con eso le coloca sí. Si yo hablo de 16 French, estoy hablando del diámetro, del calibre de esa zona. ¿Se dan cuenta? Ahora, ustedes me dirán, profesora, para suerte de ustedes, hoy día, no hacemos presencial, ¿no? No hacemos presencial, porque si hubiésemos hecho presencial, inmediatamente elegiría a las alumnas para que hagan la práctica. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo podría decir, ah, perfecto, tengo el curso, hago presencial, profesora, colóquenme a mí uno de 5 y de 8 frames para mi práctica, ¿no? Podríamos decir así, porque si es calibre chiquitito, no me va a doler mucho. Desgraciadamente, no van a poder, van a perjudicarse peor. ¿Por qué les digo esto? El calibre 8, 5, 8 frames es tan delgado, es tan delgado, que muchas veces en tu cornete, lo que va a ocasionar es que se va a enrollar en tu cornete. Se va a enrollar en la parte de la cavidad nasal. Si bien es cierto, un ratito, si bien es cierto, yo quiero que no me duela tanto para hacer mi práctica, pero desgraciadamente lo que voy a ocasionar es perjudicarme más, porque es tan delgadito y se va a empezar a enrollarse. O bien se enrolla en la cavidad nasal o bien se empieza a enrollar en la parte de la cavidad orogástrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo para hacer las prácticas, por lo general siempre prefiero la 10 o la 12. ¿Ok? Entonces, normalmente con esa sí pasa rápido y hacen sus prácticas tranquilamente. Ahora, al terminar la clase vamos a observar un video, ¿no? Un video en el cual, como les decía, cuando hacemos la clase presencial muchas veces hacemos la práctica directamente entre ustedes. ¿Ok? Ustedes van a observar eso. Ahorita, por todo lo que está aconteciendo con lo que es la pandemia, no se puede hacer presencial. ¿Ok? Pero ya lo básico tiene, que es la parte del conocimiento y la parte de lo que es la atención directa, ¿no? La atención, ya la adquirida habilidad es medida poco a poco. Una vez una alumna me preguntó, profesora, ¿cómo yo hago? Yo prefiero hacer pura práctica, dicen así, ¿no? Una alumna me dijo a mí, profesora, yo prefiero que me hagas pura práctica. La teoría ya no importa la teoría. Falso. Nosotros no somos robots, yo soy enfermera. Ustedes son profesionales de salud. El profesional de salud que no tiene conocimiento, tenga por la seguridad que no va a coger la habilidad. Va a coger la habilidad a medida que pasen los años, sí va a coger la habilidad, pero va a ser una persona robot. ¿Por qué? Porque le dijeron, ¿sabes qué? Introduce el tubo de la nariz a tu oreja, de la nariz hasta el estómago, introduce, y listo, y compruebas y listo. Pero tú no vas a tener ese conocimiento de por qué estoy ingresando o cuál es el calibre de mi sonda, se dan cuenta. Entonces, ese profesional no es un profesional adecuado. Por eso, la base de mí, mi base para poder realizar o tener una habilidad técnica, primero son los conocimientos. Yo les digo así, son los conocimientos. La mayoría siempre me dice, licenciada, yo quiero, yo quiero perfeccionarme la habilidad, perfecto. Yo les digo, del 100%, del 100%, el 70%, incluso 70%, 60, 70% base teórica. No, pero a mí, les digo, base teórica, porque si ustedes tienen una buena base teórica, ya tienen ganado bastante, se dan cuenta. ¿Por qué? Porque yo sé mi parte anatómica, yo sé para qué funciona, cómo funciona, a dónde va a ir, se dan cuenta. Pero, ¿qué pasa si no sé mi anatomía? ¿Qué pasa si no sé la anatomía? ¿Qué pasa si no sé que hay un reflejo toxígeno? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado cuando tenemos que tratar pacientes. Acuérdense que una persona es una persona, es un ser humano, está en riesgo la vida de ese paciente. Yo no puedo cometer errores. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede con una máquina? La máquina se apaga, lo reinicio y perfecto, sale a la luz y sigo mi clase. A ver, chicas, ¿qué pasa si ustedes no comprueban que está en estómago y por piñas ustedes se introduce a la tráquea? ¿Le administro su alimento? Lo mato a mi paciente. ¿Va a poder reiniciar al paciente? No, pues, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso les digo, cuando yo trabajo con personas, yo trabajo con personas, tengo que tener conocimientos. Otra cosa, tengo que dejar mis problemas. ¿Se dan cuenta? Tengo que estar tan concentrada en mis conocimientos y concentrada psicológicamente, tengo que estar bien preparada para la atención de estos pacientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Olvidarme de todo y seguir haciendo mi trabajo con estos pacientitos. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado. La nutrición, la colocación de la sonda es una técnica invasiva. No es que le voy a frotar al licenciado o lo voy a curar nomás. No, es una técnica invasiva. Vas a invadir al paciente. Si tú no tienes un conocimiento adecuado, lo que vas a ocasionar es un daño a este paciente. Y eso hay que tenerlo bastante presente. Seguimos. Los tipos de sondas, como les dije, son varios. ¿Ya? Cada una tiene un nombre adecuado. La sonda de Fuchsia o Fuchsia es una de calibre grueso. ¿Ya? También es de un solo orificio en la parte distal. No es como las otras que les he enseñado que está aquí, ¿no? Aquí, a ver, acá. Les van a observar que tienen varios, varios, la punta tiene varios orificios. También en la caso de la zona Fuchsia solamente tiene un orificio nada más. ¿Ok? El detalle que esta de aquí es poco flexible, ¿ya? Puede ser transparente como ustedes están observando, también puede ser opaca. Esto va a depender del material. Cuando es transparente por lo general es de polietileno, ¿no? En cambio, cuando es opaca puede ser de silicona. ¿Ok? El extremo proximal o externo es más grande al de las sondas normales, ¿no? Actualmente se utiliza básicamente para lo que son lavados gástricos en casos de intoxicaciones. ¿No? Como les dije, la sonda va a depender de cada finalidad. Va a depender de su finalidad, básicamente. ¿Ok? Entonces, esta sonda se utiliza básicamente para lo que son los lavados gástricos por el calibre que tiene, ¿no? Por el calibre que nosotros necesitamos. ¿Ok? ¿Listo? Esta es la sonda que normalmente se utiliza o se trabaja para las sondas nasogástricas. La famosa sonda Levin es la más utilizada, es la más común, ¿no? Su función en el material con que se fabrica es menos dura, es bastante flexible ¿no? Ustedes van a observar, es bastante flexible y se caracteriza pues que en el extremo distal ahí tiene varios orificios, ¿no? Acá tenemos hay varios orificios ¿ya? Laterales y uno tiene central, ¿no? En la cual se puede administrar el medicamento con facilidad, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Los modelos del extremo proximal son de diferentes colores, como ustedes pueden observar, no hay hay verdes, naranjas, ¿no? Esto va a depender en función del diámetro de la sonda, ¿ya? Puede ser 10, 18 frames, ¿no? Incluso van a encontrar menos, de menos calibre, ¿no? Entonces va a depender bastante del tipo que estemos utilizando, ¿ok? Como les dije, esta es la sonda más utilizada para lo que es las sondas nasogástricas, ¿ya? Las sondas nasogástricas. Acuérdense de su nombre, se utiliza, se llama sonda Levin, ¿no? Su nombre le colocaron al del fabricante, ¿no? Listo. Otro tipo de sonda es la sonda de Salen. Esta sonda es similar a la Levin, pero en este caso tiene dos luces, como ustedes observan aquí. No sé si se acuerdan de la sonda este, Foley. La sonda Foley normalmente también tiene dos vías, incluso hay veces hasta tres, ¿no? Una para donde yo ingreso el airecito para inflar el baloncito y la otra utilizo para eliminar la orina, ¿no? En este caso la sonda Salen también tiene dos luces, ¿no? Una para ingresar el aire y la otra que actúa como sonda propiamente dicha, ¿ya? Entonces, se indica la situación que sea precisa para un drenado gástrico, contenido gástrico, ya sea mediante una aspiración continua o una aspiración intermitente. Muchas veces ustedes van a ver, no sé si las que trabajan en el hospital o de repente alguna vez han ido a visitar a un paciente, muchas veces el paciente cuando tiene o sale de las operaciones quirúrgicas digestivas, muchas veces el paciente tiene colocado una sondita, esa sondita está sujeta a una bolsita y ustedes están viendo que se elimina sustancias gástricas, sustancias biliosas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros utilizamos estas sondas Salen, ¿ok? para eliminar ese contenido gástrico, el hecho de que haya habido o el hecho que hubo lo que es la parte de la cirugía gástrica, ocasiona que muchas veces pues tenga ese contenido bilioso en el paciente y eso se tiene que eliminar, se elimina mediante la aspiración continua o esta aspiración intermitente, muchas veces por gravedad se va eliminando esa situación biliosa, ¿ok? Entonces, se utiliza esta sondita tipo Salen, muchas veces van a ver en la parte hospitalaria, van a observar este tipo de sonditas, ¿ok? Seguimos, ¿cuáles son las indicaciones para la nutrición enteral? La nutrición enteral tiene varias indicaciones, uno, primero que nada vamos a ver los trastornos de conciencia, ya les dije hace un momento, el hecho de que el paciente esté inconsciente no quiere decir que no lo vamos a alimentar, falso, ¿ok? Si el paciente está inconsciente, ¿se le puede hacer su nutrición enteral? Sí. ¿El paciente está consciente? Sí. No hay en ese sitio contraindicación. Entonces, yo en el caso del trastorno de conciencia puedo utilizar perfectamente, ¿sí? Por ejemplo, lo que habremos ahora mucho a raíz de esta tensión y este estrés emocional que está pasando constantemente producto de la pandemia, se está aumentando los casos de accidentes cerebrovascular, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado, manejar bien la parte emocional. Yo sé que es bastante difícil la parte de la pérdida de los pérdida de familiares, es difícil lo que es la parte del, por ejemplo, la pérdida de trabajo, la situación económica, muchas veces esa carga emocional y estrés y todo eso hace que nosotros tengamos o llevemos a tener un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, bastante, bastante cuidado incluso hasta con las alimentaciones y todo eso, ¿ok? El coma por otras patologías, ¿no? Hay que tener cuidado en el caso de los diabéticos, por ejemplo, ¿no? ¿También se puede utilizar la nutrición entera? Sí se puede. En procesos orofaringe, laringeos, fracturas de mandíbula, cirugías plásticas en cara, con, no estoy hablando de la parte nasal, cáncer de boca, ¿no? Cuando una persona presenta cáncer de boca, de faringe, muchas veces no se, no puede, pues, obviamente, alimentarse vía oral. Entonces, se le coloca la zona nasogástrica para que de esa manera el paciente se pueda alimentar. O la paciente es que sufrieron una laryngotomía, ¿no? Pacientes que presentan enfermedades neurológicas que impiden la deglución, ¿no? Impiden la deglución, la famosa deglución del pacientito. Entonces, también se puede hacer la nutrición entera. A su vez, también tenemos las famosas anorexias graves, ¿no? Muchos pacientes, muchos pacientes que se enfrentan a este proceso de anorexia, ustedes saben que estos pacientes, por lo general, cuando hablamos de anorexias, no consumen ningún tipo de alimentos. Y una de las, uno de los primeros tratamientos para ellos es enseñarles a comer. Pero a un paciente nunca le vas a dar de comer que el temor de la anorexia es comer y nunca le vas a decir ten tu plato y come, ¿no? Lo inician normalmente con una sondita. Entonces, a través de esa sondita al paciente se le está enseñando a que nuevamente alimentarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es normalmente que se inicia por eso con los casos de anorexias graves, ¿ok? Pacientes que necesiten o que tengan necesidades de nutriciones altas y que no puedan recibir por vía oral, por ejemplo, los pacientes grandes quemados, ¿no? El hecho de que tenga un paciente quemado necesita grandes cantidades de proteínas, ¿no? Entonces, y hay veces es importante ingresarle por vía nasogástrica, ¿no? Esto va a depender, como les dije también, del estado de salud de mi paciente. Va a depender de muchos factores, incluso dónde se localiza la quemadura, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado para poder administrar la nutrición enterada. Politraumatizados, principalmente con fracturas abiertas e infectadas. Pacientes que presentan sepsis, ¿no? Infección generalizada, también necesitan nutrición enterada. Pacientes como justamente lo que les decía, ¿no? Pacientes con enfermedades digestivas tipo quirúrgicas. Pacientes que se han sido operados, se encuentran en la etapa posoperatoria de la cirugía gástrica o esofágica. La alimentación se efectúa en general a través de la zona de yustomía, ¿no? Entonces, hasta ahí se le coloca la alimentación. Pacientes que normalmente tengan alguna obstrucción esofágica, por ejemplo, debido al cáncer, o por ejemplo, una estrechez, una estenosis después de haber consumido algo cáustico, ¿no? En estos casos se puede efectuar una sonda de gastrostomía, lo que les he dicho en la anécdota anterior. ¿Se dan cuenta? O también existen, pues, algunas malformaciones congénitas, ¿no? También nosotros tenemos que tener en cuenta que existen múltiples malformaciones congénitas, ¿no? La atresia esofágica, por ejemplo, es una de ellas. Cuando normalmente, ustedes van a observar, por ejemplo, en esta imagen, yo aquí, por ejemplo, voy a observar el esófago no tiene, no tiene la dirección adecuada. Esta de aquí es la tráquea. Ustedes observan, esta es la tráquea y aquí empiezan los bronquios. Se supone que aquí está el esófago y el esófago debe continuar su trayecto hasta el estómago. Pero ustedes observan que aquí el esófago tiene un cabo y este cabo termina acá. Y en esta parte de aquí se abre la tráquea hacia el estómago. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un problema patológico, es un problema que normalmente muchos de los niños, hay algunos casos de niños que nacen con este tipo de malformación, ¿no? El niño por lo general, por eso es importante la valoración neonatal en el caso del niño. ¿Por qué? Porque en el caso del niño que esté así, por ejemplo, se va a alimentar, va a empezar a tomar la leche materna y luego de ahí lo bota o lo vomita. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, se llenó el cabo, ¿no? Se llenó a este saco, a este cabo y ya no va a poder pasar. Entonces, llena y lo bota. Se dan cuenta. Entonces, por eso la importancia de observar al paciente neonato los primeros días es fundamental, ¿no? Entonces, después de ahí, si observamos que el paciente esté vomitando constantemente, entonces, tenemos que descartar de repente esta patología la famosa atresia esofágica. ¿Ya? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, bastante, bastante en cuenta, ¿ok? Mientras este paciente se le realiza una operación, porque es algo que normalmente se puede hacer, se les hace una reconstrucción del esófago, se le coloca un tubo de gastrostomía porque este paciente tiene que consumir alimentos, ¿ok? Entonces, se le hace una tubo de gastrostomía o se le coloca una sonda directamente al estómago, ¿ya? Entonces, como les dije, las indicaciones son múltiples para el caso o la situación de la nutrición entera es bastante amplia, ¿ya? Es dependiendo de la necesidad de nuestro paciente, dependiendo de la patología o dependiendo de cada uno de ellos, ¿ok? Seguimos. Los tipos de alimentos de la nutrición enteral, ¿ok? En el caso de la nutrición enteral, ¿ya? En el caso de la nutrición enteral, vamos a tener alimentos de varios tipos y de varias, incluso varios costos, ¿ok? La idea de esta nutrición, ¿qué cosa tiene que ser? Tiene que tener o presentar líquida, homogénea, sin grumos y con un grado de viscosidad tal que permite el paso a través de una sonda delgada, ¿ok? Estamos hablando de 2 a 3.5 milímetros de diámetro de interior, ¿se dan cuenta? Entonces, normalmente si yo compro el alimento nutricional o la nutrición enteral, yo compro, yo voy a tener estas características perfectamente, no hay ningún inconveniente. El inconveniente va a ser si yo lo preparo, ¿ok? Si yo lo preparo, tengo que tener y buscar estas características, que sea líquida, que sea homogénea y sin grumos y encima que tenga un grado de viscosidad para que pueda resbalar, pues, ¿se dan cuenta? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué digo esto en este momento? Muchas veces cuando yo preparo los alimentos, ¿no? Entonces, hay veces el, hace un momento les decía un concentrado, pónganse, hagamos una, hagamos cuenta de esto, por ejemplo, agregué verduras, agregué un trozo de carne para la proteína y agregué fideos para carbohidratos. Tengo vitaminas en las verduras, tengo carbohidratos en los fideos y tengo proteínas en la carne. Perfecto. Con el líquido empiezo a licuarlo. Lo licúo, entonces, tengo que, en el momento del licuado, tengo que ver esta característica fundamental, líquido, homogéneo, sin grumos y de buena viscosidad. Ahora, yo les recomiendo, cuando ustedes hagan este preparado, terminen de hacer el preparado e inmediatamente le hagan la colocación de la nutrición enterada a su paciente. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas veces hacen el preparado, licúan todo, al rato le colocan la alimentación. Cuando sucede eso, tengan en cuenta que este preparado, este licuado, se va a espesar, chicos. Se espesa y al espesarse, ¿qué va a suceder? Por más que le eches lo que le hagas y le pongas o le succiones lo que hagas, no va a pasar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Por eso se dice claramente, cuando uno está haciendo este tipo de nutriciones enterales y lo están ustedes mismos haciendo, entonces, ustedes, en ese momento, en ese momento se debe hacer la administración de la nutrición enterada, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ok? En el caso de los nutrientes, en el caso ya de los preparados que vienen, eso ya no hay ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, otra cosa básica, fundamental, de repente más adelante podemos hablar un poquito más, pero antes que me olvide, por favor, los nutrientes que están aquí tienen que estar tibios, ¿ya? Tienen que estar tibios. ¿Por qué les digo tibios? Acuérdense que va a pasar directamente al estómago, ¿no? Al pasar directamente al estómago, si está frío, ¿qué va a ocasionar? Puede ocasionar un trastorno de temperatura y el paciente me puede bajar su temperatura. Entonces, hay que tener un poquito de criterio en ese sentido, ¿ya? Muchas veces agarra y dice, ah, el paciente, si se va a ir del frente al estómago, ya no va a sentir. No, falso, sí va a sentir. Incluso, incluso, cuando nosotros hacemos las prácticas, ¿no? Yo muchas veces les digo, ya, agüita fría, ¿no? Tráiganme agüita fría. Les hago pasar la agüita fría por el tubo, me dice licenciada, siento el frío, pasa el frío, ¿se dan cuenta? Por el tubo, a través del tubo se siente clarito el friecito del agua, ¿se dan cuenta? Entonces, imagínense, ustedes que sienten el friecito del agua que está pasando, imagínense mi paciente, imagínense que es un paciente adulto mayor que su temperatura por lo general es totalmente inestable por los cambios anatomos, fisiológicos que presenta un adulto mayor. Su temperatura es bastante inestable, entonces, yo a eso agrego frío. Ah, no fastidie, lo agregué frío. Entonces, ¿qué va a ocasionar? De repente mi paciente empieza a hacer una disminución de la temperatura y me hace una hipotermia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Abrir la ventana? No, mentira. Entonces, por causa de la alimentación fría que le administré. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado cuando nosotros administremos este tipo de alimentos. Ahora, si yo, por ejemplo, ¿no? Una alumna me dirá, profesora, ¿cómo hago para, por ejemplo, ya, perfecto, mi preparado, mi concentrado, yo sé cómo lo voy a hacer, tibio, perfecto, lo agrego. ¿Pero qué sucede con estos alimentos preparados? Porque normalmente este alimento preparado utilizo un poco, ¿no? Utilizo un poco y yo no lo echo todo. Lo que hago es guardarlo en la refrigeradora, en la parte baja. No lo congelo, en la parte baja se le coloca, se le guarda, se le almacena en la parte baja. Entonces, ¿qué sucede con este pacientito, con esta? Chicas, no es necesario agarrar la olla y hacer hervir la leche. En baño María, si yo tengo este nutriente, si tengo este preparado, hay que calentar en baño María, no lo van a hacer hervir, porque si tú haces hervir esta leche, pierdes sus proteínas, pierdes sus nutrientes vitales, ¿se da cuenta? Si bien es cierto, les he dicho algo caliente o algo tibio para poder administrar el alimento, en este caso, si ya vienen preparados, ustedes tienen preparados, por favor, traten de colocar en baño María. Coloquen en baño María por el contorno del agua, se va a hacer que se empiece a entibiar. Entonces, ahí sí van a poder colocar sin ningún problema la administración del alimento, ¿ok? No le va a ocasionar al paciente absolutamente nada, todo lo contrario, le va a ayudar, ¿no? Va a ayudar que él se tranquilice, no va a sentir ese frío que normalmente suele suceder, ¿ok? Eso hay que tener cuidado antes que de repente se me pase, por eso les estaba viendo esto, ¿ok? Les estaba haciendo hincapié en este sentido. ¿Ok? Entonces, las características básicas de esta nutrición entera tiene que tener forma líquida, ¿ok? Para que pueda pasar. Homogénea, ¿no? Homogénea. Si es necesario que tengo que colar, cuelen, chicas, no hay problema, ¿ok? Voy a colar, tengo que colar, sin grumos y con gran viscosidad, ¿ok? Muchos incluso le echan una cucharadita y veces de aceite le echan a los concentrados para que le dé esa viscosidad que preparen, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Aquí ustedes bien observan la presentación, ¿no? La presentación de las nutriciones enterales cuando compramos. Normalmente, la presentación puede venir en unas bolsas de enterales o pueden venir en unos frascos, ¿ya? Pueden venir, no hay ningún conveniente, ¿no? Esta nutrición puede venir en unas bolsitas, entonces, dependiendo de la cantidad que necesita nuestro pacientito, ¿no? Se le va a administrar, se le va a colocar, ¿no? Se le va a colocar directamente al paciente, se le va a colocar la sondita y se la va a colocar para la administración, ¿ok? Ustedes dirán, profesora, ¿podemos utilizar la sonda, este, en las bombas de infusión? Sí, se puede utilizar las bombas de infusión para la alimentación de la nutrición enteral, sí se puede utilizar una bomba de infusión. Es mucho más certera, ¿no? Entonces, incluso me ayuda a que no esté yo agarrado la jeringa, ¿no? Entonces, yo no esté cogiendo la jeringa, solamente le coloco y la bomba de infusión va a estar movilizando, nada más, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar bastante a mí. Sí me va a ayudar, ¿no? Pero acuérdense que es por medio de gravedad, ¿no? Me va a ayudar, sí, ¿ok? Ahora, la nutrición enteral, dice, va a depender de qué enfermedad de base. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito a un paciente que necesita grandes cantidades de proteínas? La nutrición enteral puede ser, por ejemplo, como aquí vemos, rica en proteína, rica en vitamina, rica en calorías o puede ser mixtas, ¿ya? Entonces, yo tengo que observar la enfermedad de base de los pacientes para las fórmulas especiales. Por ejemplo, pónese el ejemplo de una chica anorexica, una anorexia grave. Entonces, si yo tengo un paciente, si yo tengo un paciente que tiene anorexia grave, es un paciente que no ha consumido alimentos, ¿no? Al no consumir alimentos, estamos con un frente a un paciente con una desnutrición grave. Entonces, necesita todos los requerimientos proteicos, energéticos. Entonces, es una fórmula especial para este tipo de pacientes. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué sucede si estamos hablando de un paciente diabético? De un paciente diabético. Entonces, tendré que tener cuidado con lo que es la parte de las calorías, tendré que tener cuidado con la parte de la glucosa, ¿no? Entonces, tengo que tener bastante cuidado en ese sentido. Por eso se dice, por eso se dice que para yo administrar una nutrición entera tengo que tener en cuenta la enfermedad base de mi paciente. ¿Ok? La enfermedad base. Cálculo estimado de los requerimientos energéticos y proteicos, ¿no? Por ejemplo, va a existir fórmulas hiperproteicas, ¿no? Una bolsa, una nutrición rica en proteínas, una nutrición hipercalórica, por ejemplo, cuando estamos hablando de una anoréxica o puede ser la combinada, ambas combinaciones, ¿se dan cuenta? El grado de nutrición, por ejemplo, ¿no? Aparte de eso, aparte de eso, vamos a observar la viabilidad del aparato digestivo. Lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos que observar si hay un tracto gastrointestinal adecuado, un movimiento peristáltico adecuado. Si yo encuentro que existe un movimiento peristáltico adecuado, fácilmente puedo administrar una nutrición entera. ¿cómo me doy cuenta que hay una viabilidad del aparato digestivo? Fácil. En momento de las heces, elimina o no elimina heces. ¿Se dan cuenta? Todos los pacientes, normalmente, que van a recibir nutrición entera, eliminan heces. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hay una eliminación de heces, entonces, este paciente tiene un tracto digestivo, hay un vegetal digestivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos que ver la viabilidad del aparato digestivo y, sobre todo, la zona. ¿Ya? Ya hace un momento les dije que podemos ver la viabilidad en diferentes zonas. Estómago, en la zona de odeno, en la zona del yeyuno. Por favor, esta sonda, esta nutrición enteral, no va a ser que, no permitamos que el paciente se queda sin alimentarse. Una vez alguien me dijo que el paciente que no come muere. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí o sí a un paciente y más a un paciente enfermo tiene que alimentarse. Si hemos descartado la vía oral, por favor, tenemos que darle a través de este tipo de sondas. Si yo no le doy a ese paciente los alimentos, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que este paciente se consuma y fallezca mucho más rápido y peor aún con la enfermedad base que él presenta. ¿Ok? Ya les decía, este paciente tenemos que verificar dónde está la viabilidad del aparato digestivo. Tenemos que ver estómago, duodeno o podemos observar yeyuno. Cualquiera de esas zonas, por favor, inmediatamente administrar, no esperar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta, esta es importante la nutrición, ya para un adecuado seguimiento o evolución de su enfermedad. ¿Ok? Seguimos. Aparte de eso, aparte de eso tenemos que observar también la colaboración del paciente y de los familiares. Más aquí yo preferiría más los de los familiares, ¿no? Porque muchas veces el paciente, si bien es cierto, el paciente no te va a decir sí, sí quiero, ¿no? El paciente muchas veces ya cuando está con una enfermedad de base no les queda de otra que aceptar. Pero los familiares hay veces influye bastante, es un factor bastante predisponente en caso de la nutrición enteral. ¿Por qué? Por los costos. Los costos. ¿Quién lo administra? Desgraciadamente muchas veces no tenemos un personal de salud en casa. ¿Quién va a administrar esos medicamentos? ¿O quién va a administrar esa nutrición? Nadie sabe administrar. Entonces, ¿qué va a generar un costo? ¿Por qué? Porque voy a tener que contratar a un personal para que administre esos alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les digo, ¿no? Aquí bastante influye la colaboración de mi paciente. Influye la colaboración de mi paciente y de mis familiares. Yo aquí hago más hincapié a los familiares. No porque sean malos ni nada de eso, sino que hay varios factores que van a influir. Factores económicos, factores de tiempo, ¿no? Depende de desconocimiento en esas situaciones. Entonces, eso va a influir bastante. ¿Ok? Otro, como les dije, lo que es el personal sanitario. Dependerá también principalmente del personal sanitario porque el personal mediante la valoración al paciente va a hacer cuál o qué tipo de fórmula se le va a administrar. Es importante que este personal sanitario, yo le pongo personal sanitario porque no le he puesto exclusivamente enfermera, ¿ya? Yo soy realista, ahorita la nutrición enteral muchas veces se está dando en casa, normalmente se está dando por un personal técnico, un auxiliar de enfermería, un auxiliar geriátrico, se está dando. Entonces, somos personal sanitario, ¿ok? Pero esto sí, hay que hacer un hincapié en ese sentido que el personal sanitario debe ser una persona capacitada, ¿ok? No debe ser una persona que, ay, ya, como sea el administrador, no, tiene que ser una persona capacitada. ¿Para qué? Para evitar las contraindicaciones que ahorita la vamos a ver, ¿ok? Por eso les digo, un personal sanitario debe ser capacitado exclusivamente para la nutrición entera. Acuérdense que son técnicas invasivas, es una técnica, es una zona invasiva, más aún, la colocación, peor aún todavía. Hay que separar dos cosas. Uno, la colocación de la zona nasogástrica, que es una técnica invasiva, y otra es la administración de la nutrición enteral. Yo tengo que observar si mi paciente o mi personal sanitario sabe cuál de los procedimientos. Si sabe los dos, perfecto, no hay ningún inconveniente, pero si yo no me siento capaz o no estoy bien adecuada, no siento bastante, no tengo la habilidad para colocar la sonda, por favor, no se meta. No coloquen la sonda, pero si saben alimentar, saben dar la nutrición, perfecto, dean la nutrición, ok. Acuérdense lo que les he dicho hace un momento, son personas las que ustedes están tratando, no son objetos, ya. Si entonces, si yo sé la colocación, perfecto, no tenemos que corregir, tenemos que hacer el cambio de la zona nasogástrica, un promedio de siete días. Entonces, ¿este personal sanitario sabe la colocación? Sí, perfecto. Ahora, si sabe la nutrición enteral, perfecto, lo administramos, ok, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad, ok, igualito es en el momento de la alimentación también, ok, entonces, la nutrición enteral depende de estos factores importantísimos. la enfermedad de base, lo que son los requerimientos energéticos y proteicos que necesite este paciente, la viabilidad del aparato digestivo, la colaboración del paciente y de sus familiares, y obviamente, pues, del personal sanitario, ok, a lo que iba acá, esto es algo fundamental, si bien es cierto, si bien es cierto, tenemos diferentes, es muy fácil la colocación de la zona nasogástrica, es una, nos va a apoyar bastante a nosotros, nos va a ayudar bastante a nosotros a dar la nutrición a nuestro paciente, pero, tenemos complicaciones durante este proceso de nutrición, hace un momento hablamos de la duración de la nutrición, enterar que es aproximadamente de cuatro a seis semanas, imaginemos que sea un periodo corto, complicaciones mecánicas, puede haber, sí puede haber, ustedes van a observar en la gráfica, ustedes van a observar en la gráfica que hay irritación local, ¿no? Ustedes observan, por ejemplo, las famosas irritaciones en la zona de la base de la nariz, ustedes observan, puede haber irritación en esa zona, ¿no? Acuérdense que las fosas nasales hay un, es caliente, es una zona húmeda, entonces puede haber irritación en esa zona, sí puede haber irritación, puede haber formación de úlceras, como ustedes están observándose en la nariz, en la faringe, en el esófago, incluso en el estómago, entonces eso hay que tener cuidado y hay que estar valorando, a su vez, por favor, obstrucción de la sonda, esto es básicamente, esto es básicamente problema de la persona que administra la sonda, la administra el nutriente, ¿por qué les digo? Porque desgraciadamente la sonda se obstruye cuando nosotros alimentamos a nuestro paciente, pero cuando alimentamos y no, no, este, no, no, este, enjuagamos adecuadamente la alimentación, aquí hay que tener, aquí hay que dar un hincapié durante la técnica, cuando yo hago la administración de la nutrición, por favor, de frente no se coloca el nutriente, lo que yo voy a hacer es obviamente ver la permeabilidad de mi sonda, mediante cómo, mediante líquido, agua tibia, agreguen 20 centímetros cúbicos de agua tibia, agregan 20 centímetros de agua tibia, pasan y van a observar la permeabilidad de mi sonda, si el agua tibia pasa sin ningún inconveniente, voy a tener en cuenta que no hay ninguna obstrucción de esa sonda, inmediatamente, seguidamente de la administración del agua tibia, ingreso la cantidad que sea necesaria de mi nutriente, ok, no sé si será 200, 250, ya va a haber dependiendo de la cantidad que sea indicada, ok, entonces termino de la nutrición, enteral propiamente dicha, tengo que enjuagar esa sonda, porque acuérdense lo que les dije, no, va a manchar esa sonda, va a manchar, va a ensuciar esa sonda de nutrientes, entonces, si yo lo dejo así, ¿qué va a ocasionar? ¿qué va a ocasionar? La formación de hongos, va a ocasionar una obstrucción en esa sonda, ¿se dan cuenta? Lo que voy a hacer es que en vez de ayudar a este paciente lo voy a complicar, entonces, ni bien termina la nutrición, agrego 10 centímetros cúbicos y luego 20 centímetros cúbicos más de agua tibia, ¿para qué? Para que de esa manera ver que nuevamente el lumen de mi sonda nasogástrica esté totalmente limpio, ¿ok? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, y de esa manera no va a haber esta obstrucción de la zona, por favor, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. A su vez, podemos evitar, también hay que evitar la broncoaspiración, la regurgitación o el vómito. Lo que les decía hace un momento, estas cosas, estas tres cosas, sucede que, cuando yo no hago la colocación de la administración a gravedad, ¿qué hago? Se me viene el tiempo, tengo que hacer muchas cosas, ¿qué hacen? Utilizan la jeringuilla y ¡frum! Con todo le dan, como si le estarían colocando un medicamento intramuscular. Nadie de ustedes les abre la boca y les echan la comida, ¿cierto? ¿Qué hacen? Empiezan a masticar para que traigan, ¿se dan cuenta? Entonces, es así, ¿qué va a suceder si yo inmediatamente hago eso? Lo que voy a hacer es que abruptamente va a llegar el contenido nutricional a mi estómago y eso va a hacer que haya una complicación mecánica y va a haber una rejurgitación, ¿se dan cuenta? Por eso se pide que haya una colocación de la nutrición enteral a gravedad sin forzar en la alimentación, ¿ok? Lo que les decía, la formación de las fístulas, ¿no? En la zona del ala de la nariz o muchas veces dentro, en el momento de la técnica de la colocación de la zona, muchas veces se hace fístulas en la zona de la nasal, no producto al al colocación del medicamento, de la sonda propiamente dicho, ¿ok? Eso sería en caso de las complicaciones mecánicas. A su vez, como les decía, va a haber complicaciones digestivas, ¿no? Cuando yo hablo de complicaciones digestivas, por ejemplo, dolor abdominal, ¿por qué? Porque va a ir directamente al estómago. Al ir directamente al estómago, de repente le he colocado el alimento frío, ¿no? Entonces va a ir frío y va a tener un dolor abdominal. Otra cosa más, ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, no estamos acostumbrados a un ciertos nutrientes? Cuando yo no estoy acostumbrada a ciertos nutrientes, ¿qué va a ocasionar? Que de repente, de repente mi parte digestiva empieza a tener inconveniente y tenga esa sensación de cólicos, ¿cierto? ¿No? Es como cuando uno consume leche, pero no sabe que era intolerante la lactosa. Consume y empieza a tener esos cólicos o dolores abdominales. ¿Se dan cuenta? Muchos de nuestros pacientes, cuando es primera vez que consumen nutrientes enterales preparados, pueden presentar dolores abdominales, pueden presentar vómitos y diarreas. Es algo que muchas veces se puede dar, sí se puede dar, ¿ya? Entonces, las complicaciones metabólicas, por ejemplo, deshidratación, cuando no solamente le estoy dando la nutrición enteral, tengo que también darle agua, ¿no? O lo contrario, la hiperhidratación, ¿ya? Entonces, no es la cantidad suficiente para mi paciente y le estoy dando de más, ¿no? Se dan cuenta, le estoy dando una hiperhidratación, puede haber trastornos hidroelectrolíticos, con lo que es el sodio y el potasio, ¿no? Entonces, de repente, mi paciente me está vomitando, o de repente, desgraciadamente, el paciente no tolera ese nutriente, ¿y qué está haciendo? Diarreas. que es lo clásico, ¿ah? Que es la mucho, mucho, mucho clásico, muchas veces, se va a observar eso. Se va a observar que cuando el paciente se le hace una nutrición enteral, muchas veces ellos tienen el proceso de la diarrea, ¿ya? Entonces, y eso va a conllevar a un trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Una alumna me dijo una vez, me recuerdo claramente, me dijo, profesora, me dice, si el paciente tiene diarrea porque toma aguadito, pues licenciada, por eso tiene diarrea, nunca va a ser durito porque no está consumiendo espeso, ¿no? Entonces, eso, por favor, de por sí, eso sáquese de su cabeza, ¿ya? Eso no sucede. Si yo tomo algo líquido, en este caso, la nutrición entera, no quiere decir que no va, mis heces se van a hacer, no van a hacer este normal o casi semisólidas. No, no quiere decir eso, ¿ya? Sí, sí va a haber una, obviamente no va a ser igual como cuando yo como los alimentos adecuadamente, pero va a haber un, de cierta forma, una variante, pero eso no quiere decir que todo paciente que tenga, que consuma una nutrición entera, va a tener diarrea, eso es falso, no es así, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado, tener cuidado con esta complicación. Otra cosa, la hipereglucemia. Como les decía, hay alimentos que tienen, son hiperproteicos, hipercalóricos, hiper, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al colocar la nutrición directamente al estómago, ¿qué ocasiona? Que de repente, o al, de repente, alguien y uno, ¿no? acuérdense que normalmente, en la zona del budeno, en la parte del intestino delgado, la primera proporción, el deudeno, es donde normalmente, ¿qué se hace? Se hace la máxima absorción de los nutrientes. ¿Qué va a suceder si, por ejemplo, se absorbe grandes cantidades de glucosa? Entonces, ¿qué va a conllevar a esto? Que mi paciente, mi paciente incremente su glicemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hay que tener cuidado, por ese sentido, hay que tener cuidado, ¿ok? Por estas complicaciones. Por eso, muchas veces, el paciente que se encuentra con nutrición enteral, ¿qué le hacemos? Le hacemos, ¿qué? Un adecuado, este, medida de, este, de glicemia, medida de, exámenes de laboratorio. Para ver esto, ¿ok? Otra complicación es las complicaciones infecciosas. Puede ser debido a una mezcla nutritiva. Lo que les decía hace un momento, por favor, hay que tener cuidado con las infecciones, hay que tener cuidado con el preparado de la, de los nutrientes, las conexiones, ¿no? Entonces, acuérdense que es una, una parte invasiva, es, es una sonda, es una parte invasiva y si yo no tengo la adecuada higiene, yo no tengo la adecuada nivel de bioseguridad, voy a llevar microorganismos, voy a hacer pasar microorganismos y eso va a cuestionar procesos infecciosos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se previene las complicaciones infecciosas? Básicamente, con la higiene, una hidratación correcta con control de hidroelectrolitos frecuente, ya les dije, y acá está clarito, ¿no? lo que les he colocado, cantidad o velocidad de infusión adecuada, ¿no? Lo ideal es que sea a gravedad, la elección del preparado sea preciso y en concentraciones apropiadas del mismo, ¿ya? No es el hecho de, ah, lo que sea, le daré, no, eso tampoco no es así, ¿ok? Hace un momento les decía la valoración nutricional, yo mediante la valoración nutricional voy a observar qué cosa necesita mi paciente, necesita proteínas, perfecto, le voy a dar proteínas, pero de repente mi paciente no necesita carbohidratos, ¿para qué le voy a dar proteínas y carbohidratos? Entonces, le doy una nutrición rica en proteínas, ¿se dan cuenta? Entonces, eso tenemos que observar, por eso hacemos la valoración nutricional, ¿ok? Ahora, ya para terminar y para ver lo que es el video, ¿no? Para observar el video que les he estado hablando, vamos a hablar un poquito del lavado gástrico, que es parte de todo lo que es la colocación de la sonda, es una de las técnicas en que se utiliza, una de las indicaciones de la sonda nasogástrica, en el caso del lavado gástrico nosotros lo vamos a utilizar por varios casos, uno, que es la más usual, es la intoxicación oral, de sustancias tóxicas o de fármacos, ¿ok? La intoxicación oral, es la intoxicación oral de sustancias tóxicas o de fármacos, ¿ok? Entonces, si el paciente se ha tomado o ha consumido, por ejemplo, raticidas, medicamentos, que hace que haya una intoxicación, inmediatamente lo que se va a realizar es un lavado gástrico. si el paciente ha consumido ácidos, como por ejemplo, lejía, por ejemplo, ácido muriático, totalmente negado, no se hace lavado gástrico, ¿ok? ya hemos explicado el porqué. Si hay una sospecha de hemorragia digestiva alta, se puede hacer un lavado gástrico también. Necesidad de obtener cultivos gástricos ante la sospecha de algún tipo de infección. aquí les he colocado la tuberculosis. Acuérdense que nosotros normalmente, acuérdense que nosotros, en nuestro país, nosotros tenemos grandes cantidades de pacientes con tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad en la cual no es exclusiva solamente ¿de qué? De los pulmones. Ustedes pueden encontrar tuberculosis en cualquier parte o organismo que tenemos. en estómago sí puede haber. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo si yo tengo una sospecha de este microorganismo que está dentro del estómago, entonces lo que hace es la absorción o este succión de lo que es la cantidad gástrica, líquido gástrico, ¿para qué? Para que de esa manera poder hacer cultivos y ver si está el famoso microbacterio tuberculoso. ¿Se dan cuenta? Pero eso ¿cómo se hace? Mediante un aspirado gástrico. Si bien es cierto, aquí les he colocado lavado gástrico, pero también se le llama aspirado gástrico. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer, si bien es cierto, lo que voy a hacer es a succionar, succionar esa zona, succionar el contenido que tiene en el estómago y retirarlo. ¿Para qué? Para que de esa manera no siga, no se siga absorbiendo lo que se tiene ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, seguimos. El lavado gástrico, la técnica. Esto es básico. Esto es básico. Ustedes van a ver, es bastante sencillo. Si yo ya sé colocar una zona nasogástrica, ya tengo el 70% de la técnica. ¿Ya? Ya tengo el 70% de la técnica. El lavado gástrico, vigilar el estado general del paciente, eso es importantísimo, ¿no? Interrumpir el proceso si el nivel de conciencia está contraindicada con el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente empieza a tener un paro cardíaco, no voy a seguir lavándole al paciente, ¿no? Tengo que primero hacer el RCP, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Mantener al paciente en una posición semifowler, o en todo caso, de cúbito lateral izquierdo durante toda la técnica. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es prevenir la aspiración. Ya, acuérdense que estamos, vamos a sacar y introducir y sacar, introducir y sacar lo que está el líquido. Y para evitar que el paciente se aspire, le colocamos en esa posición. Y a su vez nos va a ayudar también a que no haya mucho, este, no haya esa, esa, esa sensación de reflejo oxígeno también, ¿no? Es importante medir la cantidad de líquido que introducimos y también eliminamos. Si yo introduzco 20 centímetros de líquido, igual tengo que sacar los 20 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que de esa manera me va a ayudar a mí, ¿no? Me va a ayudar que yo no introduzca menos o saque menos, ¿se dan cuenta? Entonces, yo de esa manera voy haciendo, voy haciendo y compartiendo para hacer una adecuada técnica de lavado gástrico. Normalmente, cuando hay una técnica de lavado gástrico, antes de hacer el lavado, yo siempre les digo que alguien por lo menos tengan unas jeringuías, tres a cuatro jeringuías. ¿Por qué? Porque si yo hago el lavado gástrico, introduzco los 20 centímetros hasta cargar los otros 20 centímetros y me demoro mucho tiempo, ¿qué cosa voy a hacer? No voy a ayudar a hacer el vaciado adecuadamente, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso les digo, pónganse mínimo tres jeringuías ya preparadas, ¿no? Una para introducir y la otra para retirar. Listo, ¿ok? Entonces, acuérdense, yo introduzco líquido claro, suerofisiológico por lo general, introduzco suerofisiológico, introduzco y al retirar no va a ingresar, no va a salir líquido claro. ¿Por qué? Porque va a venir la combinación, la combinación uno del, este, la combinación de la sustancia tóxica y la combinación de lo que es el líquido gástrico propiamente dicho. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que valorar las características de lo que estoy eliminando, ¿ok? Movilizar la zona nasogástrica para facilitar el vaciamiento del líquido introducida, o sea, retirar, estar viendo las características de la eliminación, repetir el lavado hasta que el contenido extraído aparezca limpio. ¿Se dan cuenta? Eso es importantísimo. No se sabe exactamente, mire, yo no les puedo decir, la duración del lavado gástrico dura 10 minutos, no les puedo decir, o dura 2 minutos, no se les puede decir. ¿Por qué? Porque la duración va a terminar, va a terminar, ¿no? El tiempo va a terminar o la técnica va a terminar cuando esto sucede, la extracción aparece limpio, ¿ok? Si ustedes tienen, hacen el lavado gástrico, ingresan y sacan y aparece limpio, ahí se terminó la técnica, ¿ok? Ahí se terminó la técnica y yo puedo decir que sí hice un lavado gástrico adecuado, ¿ok? Aparte de eso, también tengo que tener en cuenta, por favor, tener en cuenta esto que es algo, por eso les decía, que preparen varias, varias jeringuillas, varias jeringuillas, ¿para qué? Para evitar ingresar aire en el momento de la administración. Hay veces que sucede con la misma jeringa absorbo y absorbo perdón, absorbo aire, ¿se dan cuenta? Al absorber aire, ¿qué ocasiono? Que va a haber una distensión abdominal, ¿ok? Va a haber una distensión abdominal y eso no se quiere en el paciente porque lo que va lo que va a ocasionar que el paciente tenga más adelante córricos, ¿ya? Desechar los residuos generados según la normativa vigente, ¿ok? Eso hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Bastante cuidado, tenemos que desechar los residuos generados, ¿ya? Para que de esa manera uno ya cuando trabaja en un área de salud, normalmente nosotros tenemos técnicas, todos tenemos técnicas, tenemos protocolos, ¿no? Y cuando nosotros tenemos los protocolos de atención, sabemos qué cosa vamos a hacer y cómo se va a eliminar los residuos, por ejemplo, las ondas en dónde va a ir, los guantes dónde va a ir, ¿se dan cuenta? Entonces, todo eso nos está hablando de protocolos. Ahora más aún, ustedes saben, ahora más aún que tenemos el problema de la pandemia, lo de la bioseguridad se ha hecho mucho más exhaustiva, ¿ok? mucho más exhaustiva, entonces hay que tener bastante en cuenta esas cosas, ¿ok? Entonces, eso sería en el caso del lavado gástrico, ya ahí terminaría nuestra clase, vamos a ver un ratito acerca de, vamos a ver un video y luego para ver lo que es la parte de las preguntas, ¿ya, chicas? En todo caso, vemos las preguntas y mejor. A ver, vamos a activar el chat. A ver, vamos a ver las preguntas. A ver, ¿pueden hacer las preguntas, chicas? Vamos a ver las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen o ha estado claro todo? Para de esa manera poder visualizar el video, chicas, chicas, jóvenes. ¿Ha estado claro todo o si no vemos el video, para que de esa manera ustedes puedan hacer alguna pregunta? Licenciado, bueno, señor, con respecto a la duración de cada sonda, no escuché específicamente cada qué tiempo se tenía que cambiar o si lo mencionó. Ya, en el caso de la duración, como les decía, va a haber dependiendo de la sonda. Por ejemplo, por ejemplo, la mayoría de nosotros trabajamos con la sonda la Levin, que es la sonda clásica, la más utilizada. La Levin normalmente se utiliza un promedio de siete días. Ya, la Levin se utiliza un promedio de siete días. Ahora, con esto no quiere, ustedes de repente van a decir, profesora, pero en el hospital utilizan como quince días. Sí, pues desgraciadamente es así, ¿no? Pero, de acuerdo a la normativa, esa sonda Levin se debe utilizar aproximadamente cinco, siete días. ¿Ok? En el caso, en el caso de la silicona, que es la, la que está opaca, en el caso de la silicona, normalmente trabajamos un promedio de treinta días, incluso un tope de cuarenta y cinco días. Entonces, como les decía, la sonda va a depender, la duración de la sonda va a depender del material que se encuentre en la sonda. ¿Ok? Es básicamente. Pero la clásica, la Levin, dura aproximadamente siete días. ¿Ya? Eso es en el caso de Levin. La silicona dura un promedio de treinta a cuarenta y cinco días, que es el tope que se le puede dar. ¿Ok? Eso hay que tener bastante cuidado en ese sentido. ¿Ok? Sí. A ver, otra pregunta para poder visualizar el video. ¿No hay más preguntas, chicas? Y, licenciado, disculpe. Por ejemplo, en caso, yo he tenido un paciente que, bueno, sonda en Sudáfrica, pero con frecuencia, digamos que el día de hoy la poníamos y el día de mañana en la mañana se llenaba de flema la sonda y no pasaba sus alimentos. En ese caso, es considerable, por ejemplo, usar la misma sonda o cambiarla por una sonda nueva al momento de extraer la sonda que se le colocó porque en sí en varias ocasiones ha sucedido en ese paciente que se le ha llenado de flemas y el alimento no pasaba. Pues en el momento de expirar siempre salía la comida para con flema. ¿En ese sentido qué se debería de hacer? Ponerse una nueva sonda porque en sí los familiares consideraban esterilizar la sonda con agua hervida y utilizar la misma pero igual es una contaminación que se le hace pues ¿no? En ese punto ¿qué se debería de hacer? Ya, miren, aquí hay que tener en cuenta muy buena tu pregunta Elisa. Mira, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces, muchas veces nuestros pacientes que tenemos si bien es cierto ustedes miran profesora pero ¿por qué la flema puede estar en el estómago? Si en el estómago no hay flema se supone que la flema está en el aparato respiratorio entonces ¿qué sucede? Muchas veces nuestros pacientes no eliminan no espectoran la flema ¿se dan cuenta? Entonces así como los bebitos tú le das un broncodilatador al paciente le das un broncodilatador al paciente sale la flema pero el paciente como no puede espectorar ¿qué hace? ¿a dónde se va? al aparato digestivo ¿se dan cuenta? Entonces la flema se está yendo al aparato digestivo no se asusten con eso no quiere decir que algo ha pasado ustedes de repente han metido la pata profesora ya lo contaminé al paciente por eso hay flema en su zona no posiblemente la flema que ellos tienen en las vías respiratorias se ha pasado a lo que es la parte digestiva porque lo está eliminando por ahí pues no normalmente puede suceder ahora ¿qué sucede? si en caso A o B por ejemplo en tu caso la paciente haces el aspirado y si bien es cierto sale con flema pero es permeable es permeable pasa no hay problema que se continúe la sonda si en caso la sonda se obstruye por la flema ahí sí no ahí sí obviamente tienes que retirarla ¿ya? entonces explicarle eso a la familia la familia dice no uy ya le colocaste hay flema seguramente le has colocado y está infeccioso mi paciente no 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 hay que tener eso en cuenta ¿ya? entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado que normalmente nuestros pacientes cuando tengan un problema respiratorio en este caso acumulación de flemas ¿qué puede ocasionar? uno espectoran por la boca o en el caso que no puede elimina pues a la parte digestiva y de esa manera elimina mediante las heces entonces eso hay que tener cuidado y en cuenta nuestros pacientes ¿ok? muy buena tu pregunta ya les dije si en caso hay una obstrucción retirar inmediatamente la sonda pero si no hay y está permeable perfecto sigan pasando pero explicándole siempre a la familia que sucede de por sí un paciente postrado de por sí un paciente postrado siempre va a empezar a acumular flema ya es una de las una de las complicaciones de una post de la postración por lo general ¿ok? ahora aquí tu compañera me escribe me dice no se toma en cuenta el abordaje multidisciplinario y el soporte nutricional ¿no? claro que sí cuando yo les hablaba de la valoración nutricional la valoración nutricional obviamente nosotros no trabajamos solas ¿no? de por sí ni un profesional de salud puede trabajar solo ni uno ni un profesional de salud puede trabajar solo nosotros hace un momento les decía que cuando yo hago un tratamiento una nutrición enteral tengo que trabajar y sacar muestras de laboratorio ¿no? entonces yo no puedo trabajar sola y sacar la muestra y analizar la muestra entonces ¿qué tengo que trabajar? tengo que trabajar con el personal de laboratorio que es en el sentido de la alimentación de la nutrición enteral mi requerimiento nutricional es hiperproteico es rico en proteínas en calorías eso me va a determinar una valoración nutricional ¿y quién lo hace? lo hace pues obviamente el nutricionista ¿no? se dan cuenta entonces zapatero a tus zapatos incluso las indicaciones de la nutrición enteral no lo hago yo porque yo soy enfermera la que le hace las indicaciones de la nutrición enteral lo va a hacer un médico de repente por mí yo digo ya perfecto yo le coloco la nutrición enteral porque no está comiendo este paciente pero en realidad esa indicación esa orden inicia desde la parte del médico ¿se dan cuenta? entonces por si nosotros trabajamos no podemos trabajar solas trabajamos con un equipo multidisciplinario al trabajar con este equipo multidisciplinario vamos a conseguir un beneficio que queremos es la el paciente básicamente es eso ¿ok? entonces muy buena pregunta Gladys una otra pregunta chicas para pasar el video es un video que normalmente ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? a ver Alexandra te escucho buenas tardes quiero hacerle una pregunta con respecto al lavado a la cantidad de agua que hay que pasarle para extraer ¿cuánto máximo tiene que ser? ya yo les recomiendo cuando usemos el lavado gástrico lavado gástrico normalmente nosotros yo siempre les digo una jeringuilla de 20 centímetros y trabajar siempre con suero fisiológico hay algunas personas a mí me dicen profesora ¿con qué agua? ¿no? yo les recomiendo siempre suero fisiológico porque es un es un líquido que normalmente nuestro cuerpo lo reconoce porque nosotros tenemos los electrolitos pero ¿qué pasa si nosotros le echamos agua? ¿o qué pasa si nosotros le hacemos este de repente con otro tipo de alimento lo que va a ocasionar que el paciente de repente empiece a tener una reacción del paciente 20 centímetros y retiramos los 20 centímetros eso nos va a ayudar bastante ¿por qué les digo? acuérdense que nuestro estómago tiene una capacidad gástrica yo no sé cuánto de medicamento o cuánto de sustancia tóxica tenga mi paciente ¿qué pasa si yo le coloco 100 centímetros 50 centímetros? de repente rebasa la capacidad gástrica y eso va a hacer que el paciente empiece a rejurgitar y empiece a vomitar ¿se dan cuenta? con 20 centímetros sobrado voy a tener no me voy a pasar el límite de la capacidad gástrica y lo voy a absorber tranquilamente y voy a soltar voy a absorber y voy a eliminar la cantidad la 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 el lavado gástrico adecuadamente pero ya les dije uy se fue a ver a ver chicas ya 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 si ya ahora si ¿me escucha? si no ya perfecto a ver seguimos a ver alguna otra pregunta ya para empezar a lo que es este la el video chicas ya no hay ninguna pregunta empezamos con el video ¿sí? sí creo que ya no hay ninguna otra pregunta ¿sí? para empezar con el video ¿sí? vamos a observar un video que normalmente se hace en México y les voy a presentar el video que se ha hecho en la clase hace algunos meses ya primero que nada vamos a ver el video que hemos este que normalmente lo hacen desgraciadamente es algo que siempre recalco si ustedes ingresan a youtube desgraciadamente es una zona donde normalmente pues se puede visualizar las técnicas de enfermería las técnicas del procedimiento pero cuando yo quiero por ejemplo ver una técnica de en el caso de la zona nasogástrica chicas desgraciadamente no voy a ver esta versión peruana ¿no? y no no hay no existen esos videos ¿ya? y yo invito de repente a los profesionales de salud a hacer ese tipo de videos y hacerlos bien ¿por qué les digo? es que hay veces he visto alumnas que bajan sus videos pero no da con todas las normas adecuadas para poder este para poder replicar esos videos lo meten un poquito más a la chacota y esto no se puede replicar ¿no? entonces ustedes van a observar un video mexicano en la cual está muy bien realizado y está dentro de las normas adecuadas ¿no? entonces de repente ustedes como profesionales de salud de repente sería importante realizar ese tipo de videos ¿no? de acuerdo a las normas ¿ya? entonces y de repente tendríamos ejemplos claros peruanos ¿ok? entonces ya que no hay más preguntas vamos a empezar con el video chicas ¿ya? vamos a empezar con el video para no extendernos mucho ¿ya? miren una vez lo que tengo que hacer es inmediatamente observar a mi paciente la paciente tiene que estar en posición fobler sentada o semisentada ¿de acuerdo? ¿ya? y otra cosa que se tiene que saber siempre es la permeabilidad de las fosas nasales si su fosa nasal ¿cuál de ellas está más permeable? entonces yo lo que voy a hacer es esto ¿plafo? ya está ya este de acá no se ve entonces una vez que está permeable esto ya no ocurre con el observé entonces lo que voy a hacer es preparar mi material esta es la sonda que les dije este es el video que se ha realizado este es el video que se ha realizado este es el video que se ha realizado en la práctica cuando hemos estado en clase de en la y ustedes van a observar cómo se está colocando el video cómo se está colocando la sonda a una persona consciente ya a una persona consciente se le está colocando previamente ustedes están observando que estoy manipulando ahí las ondas nasogástricas debido a que estoy haciendo las explicaciones para la sonda ¿no? pero ahí vamos a observar la técnica vamos a observar la técnica de la colocación lo que quiero que vean exclusivamente la 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 forma como uno mide la forma como uno este trata de valorar la colocación ¿no? entonces traten de observar también eso como les digo ahorita aquí se está observando se está haciendo toda la se está explicando qué es una sonda se está explicando qué cosa es cuáles son los materiales por eso ustedes están observando ese prólogo pero básicamente ahorita yo lo que quiero que ustedes vean es la técnica en sí ya ahorita vamos a observar la técnica en sí ¿no? aquí estamos observando está haciendo un capi estamos haciendo un capi acerca de la de la colocación de la técnica ¿ok? no se visualiza por favor avísenme chicas avísenme si se visualiza si ahora si se visualiza el video ¿ya? ok ahorita se está haciendo la colocación vamos a ver ok perfecto gracias chicas ok listo ahorita como les dije se está haciendo la explicación de los materiales ¿no? la persona es una alumna que está consciente una persona que está consciente ¿no? entonces se le está haciendo se le va a hacer la práctica ¿no? en vivo se le está haciendo la práctica en vivo no se le puede tocar ahí está ustedes están observando que no pueden tocar la sonda ¿no? es una sonda abierta no se puede estar tocando al paciente ¿no? entonces ¿qué cosa voy a ocasionar? voy a ocasionar que mi paciente tenga un problema ¿no? entonces va a poner un problema en infección vamos a hacer la medida ¿no? lo que les decía se está haciendo se puede hacer de la funda de nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja al apéndice y jueves ¿dónde es el apéndice y jueves? a la altura del brasier hasta ahí más o menos entonces tú bajas así nomás sin tocar ¿no? y listo bajas un poquito más y listo lo que vas a hacer es hacer una marquita con el esparadrafe en cuanto a la generación utiliza el esparadrafe bastante yo tengo que trabajar siempre con el esparadrafe ¿ya? yo siempre lo tengo así ¿para qué? para que de esta manera hasta aquí yo ingreso es mi marquita para poder ingresar la zona entonces nuevamente lo rosco ¿no? nuevamente rosco y ahora lo voy a preparar ya lo voy a colocar hasta siempre utilizo la xilocaína en gel hago y coloco acá en mis manos haciendo el uso de la xilocaína cogerlo ¿ya? luego de ahí empaco la zonita sobre todo de la púlgica para que se desamanece como hace el colicileno en los hospitales hay veces ustedes van a ver no encuentran no encuentran de locaína ¿saben qué cosa hacen? en el suero fisiológico se mojan al suero fisiológico y el y el túbito se habla miren ahí están observando la colocación en el caso de la la colocación de lubricante no estoy utilizando la gas estoy utilizando la zona la directamente al guante estéril ¿no? y lo que yo quiero ahí es esa es la posición correcta ¿no? bueno ya es la posición como si estaríamos colocando una este intramuscular ¿se dan cuenta? como si estaríamos haciendo en forma de dar ¿ok? ese es el secreto de la colocación de sonda acuérdense que estuve y baja ya entonces lo que yo voy a hacer estoy haciendo simulación porque está sucio lo que voy a hacer es hacer esto bajo hago que baje la cabeza ¿no? que la bella toque al cuerpo del paciente y empiezo a ingresar traten de que la sonda sea lo más apegado a la parte media de la nariz ¿ya? la fosa no sale y de esta manera voy ingresando va ingresando va ingresando cuando esté en el caso de la garganta va a haber una cierta resistencia es normal la paciente un poquito va a sentir va a lagrimear va a sentir un poquito de jadeo eso es normal porque es que la persona está viva hay algunas personas que controlan bastante bien eso si control entonces por eso yo les hago beber líquido un sorbito de agua para que no tengan esa sensación peor todavía entonces vamos pasando vamos pasando hasta la marquita hagamos de cuenta que ya llegó a su estómago ¿ya? estamos simulando eso la persona que va a colocar aquí no se preocupe porque no va a estar sola yo voy a estar acá hagamos de cuenta que ya está aquí este es el tubito ya ya está adentro acá está la sonda ya está en la sonda se va a quedar así fuera ¿cierto? entonces una vez que está la sonda aquí lo que yo tengo que hacer siempre es acudar la sonda ¿por qué? ya les dije porque no puedo y tengo que observar si está o no está en estómago ya les dije hay varias técnicas yo de preferencia siempre hago lo que es el aspirado de secreciones gástricas hago esto coloco aquí coloco de esta manera y aspiro jalo cuando yo jalo y va a empezar a salir su contenido gástrico cuando yo jalo y no sale contenido gástrico es porque o no ha llegado esto o falta o está en mi sopa o está en mi sopa o está en mi sopa una vez que ingrese el contenido gástrico le regreso su contenido gástrico y acodo acodo para que no ingrese aire si tenemos el tapón de sonda bienvenido sea pero como en el perú no tenemos esas cosas lo enroscamos así así y listo ya está ok y ahora como voy a hacer la administración de los alimentos fácil acá tengo mi jeringa acepto esta jeringa si está limpia ya voy a colocar la jeringa acepto se coloca así se saca el corito ay no dios me olvidé del pantaloncito para que no se mueva la sonda lo que tenemos que hacer es fijar la sonda y como se fija aproximadamente 10 centímetros cúbicos se corta el esparadrajo y se parte por la ¿se paró el video? a ver para que no se mueva la sonda lo que tenemos que hacer es fijar la sonda y como se fija aproximadamente 10 centímetros cúbicos se corta el esparadrajo y se parte por la mitad totalmente no hasta ahí es como si estaríamos haciendo un pantaloncito todo se hace con guantes y lo que haces colocas la parte del pantaloncito colocas encima de la nariz de la paciente y luego de una de las partes de la pierna giras y enroscas la sonda ahí está y la otra y la otra parte la gira es igual ¿cuál es el objetivo? el objetivo es fijar la sonda así ahora en el caso aquí encima de la nariz se coloca la fecha que se puso la sonda hoy día estamos 19 ¿cierto? 19 del 8 turno entre paréntesis el turno noche ¿para qué? para que cuando pasen 7 días al turno noche se tendría que cambiar se cambia pero ya está fijado a ver si el audio es un poquito medio bajo entonces lo que se está explicando ahí básicamente lo que se está explicando básicamente cómo es la administración está haciéndose una simulación de la colocación de la sonda y se está haciendo la simulación de la administración de la alimentación ¿ya? entonces aquí básicamente se está haciendo explicación en vivo ¿no? se está haciendo una explicación en vivo básicamente ¿ya? entonces hemos observado el video anterior donde hace de acuerdo a las normas de acuerdo a las normas ahí yo no estoy haciendo directamente la colocación como ustedes observan lo que tengo que estar es explicando paso a paso acerca de lo cómo es qué cosa es ¿cierto? entonces ya ustedes han visto el video anterior cómo se está colocándose cómo se coloca la zona nasogástica ¿ok? ahí ya está colocada supuestamente se está simulando la colocación de la zona ¿ok? entonces ¿alguna otra pregunta ya para terminar? ¿alguna otra pregunta ya para terminar chicas creo que en esto ya ahí quedamos ¿sí? le coloco el alcohol le empaco el alcohol para que se disminuya el pegamento y luego de ahí al paciente le digo inhala y exhala y le empiezo a retirar la zona ya la zona no se retira hacia abajo así como si fuese cualquier cosa se va retirando continuamente y listo al paciente siempre inhala y exhala inhala y exhala hasta que sale la zona ¿ya? ok si no se escucha muy bien justamente por eso ya termina el video ya termina el video si si yo sé que no se escucha muy bien yo tampoco no lo escucho muy bien ya mejor lo vamos a y terminamos con el video ya más o menos les he explicado y ustedes han visto el video con de acuerdo a las normas no hemos visto de acuerdo a las normas ok básicamente eh alguna otra pregunta inquietud que tengan ustedes para poder terminar con lo que es el curso Alexandra alguien que desea alguna pregunta si no ya damos por finalizada el curso del día de hoy si alguna otra pregunta creo que ya eso es el con eso con eso culminamos que es lo que es lo que es